¡Suscríbete al canal! 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 En las radios, ahorita Muchos ya no respetan eso, pero los Practicantes no pueden andar en la calle en unidad Porque si pasa algo, la responsabilidad es para la empresa Entonces ya nosotros como trabajadores, pues El seguro cubre todo, ¿no? Pero como practicantes me acuerdo que a mí no me dejaban Y yo, yo vi en redes lo que hacían en la calle Me llamaba la atención y yo quiero ir a la calle Y no puedes, y no puedes, y no puedes, pues en camino Nomás contestando el teléfono, puras llamadas Y cuando yo entro, no se usaba Tanto el rollo de Whatsapp Y computadora, eran más llamadas Entonces cuando participaba la gente, literal Era, nombre, teléfono La colonia, ¿no? Ajá, todo lo que pasaba Un saludo para él Así, puras de esas Entonces así Empecé, cuando se va de vacaciones El que maneja la unidad El huevito que le mandó un saludote a un gran amigo Eh, no había Quien ocurriera y se iba dos semanas Pues, entonces de que no podemos parar La unidad, y yo Yo de atrás Porque fíjate cuando entré, ahorita soy Muy buen amigo el amarle O sea, íntimos amigos Es como mi hermana Y cuando yo recién entré Fue la primera que quiso jalarme a Ven para que conozcas esto Y yo, me cayó gordo O sea, que loco que muchas amistades Muy buenas así pasa Empiezan mal Se cae mal Y al rato todo bien Le sacaba la vuelta Estaba enfadosa Ahí está Uy, lo que hueva Y le sacaba la vuelta Pero te jalaban para que aprendieras Sí, sí, sí Entonces ya cuando me la empecé a llevar con ella Ella me dijo Tienes que, si quieres hacer algo honesto Tienes que ser muy metiche Metiche en el buen sentido O sea, no metiche de que Uy, viene este morro enfadoso Sino que Tienes una duda Pregunta Pero mantente al margen de Haz tu chamba Yo nomás quiero ver Qué es lo que estás haciendo Sí, tengo dudas Y también aportar O sea, yo ayudo con el otro Yo ayudo con el otro Entonces ya me sabía el trabajo El que hacía la unidad en la calle Y vámonos yo me aviento Dos semanas Y me hacé la chamba Y me hacé la chanza Entonces eso sí me lo pagaron así de No, pues si es esto Eso se te paga Y ya de ahí me empezaron a pagar Cada vez que cubría Se cubría el operador No mames, se gana Sí Y aprendí muchas cosas Siempre me tocó estar trepado En la antena Donde está el transmisor en el cerro Hay que cambiar el foco Porque se fundió Y yo Yo lo hago O sea, quiero que vean Que si les funcionó Que si les sirvo para algo Y estar trepado en la antena O sea, me tocó muchísimas cosas Antes de que me daba la atención Entrar al aire Antes de que me daba la atención Se arrocutó O sea, ¿cuánto tiempo pasó Para tú decir Ya, voy a entrar al aire a cubrir Tres años Tres años Tres años Pero esos tres años O sea, pero me tocó Hasta cubrir la recepción O sea, salía la recepcionista Y, ah, yo la cubro Que la radio está ahí Por la cerca del nizón Sí, está Pinozares y Oaxaca Ahí están Y ahí me tocaba Cubrir los domingos Cubrir el año nuevo Años estilos Dieos estilos Sí, sí, sí Y eso no te lo pagaba Sí, todo lo que hacía extra Que era trabajo de alguien Y que no estaban O que, pues, lo tenía que cubrir Eso sí me lo pagaba O sea, había quincenas Que ganaba yo 800 pesos De la quincena Pero, obviamente Como yo seguía estudiando Yo no veía como que Necesito ese dinero Porque eso tenía el apoyo De mis papás Y era de que Para mí era un extra Un extra Así de que 100% para mí era un extra Entonces, pues, lo hacía Con más ganas ¿Cuántas horas Ibas en ese momento? La neta Pues, mira Variadas Sí llegaba a horas Sí había horas Que me aventaba Unas seis horas Seguiditas O sea, así era de Es como jale normal Sí me las aventaba Así seis horas Pero porque me gustaba mucho Entonces, llegaba yo Y empecé a ir Fíjate, la primera vez Que entré al aire Fue con el Beto El Beto estaba de 9 a 11 Beto, ¿cómo te haces rogar, no? Sí Ya nos estamos palabrando Y resulta Resulta que el Beto Unos pollos asados No, el Beto Otro rollo el Beto Lo estimo mucho El Beto un día entra Y me saluda Entonces, la cabina La 97 de antes Era muy vieja Porque era de la radio Que estaba antes ahí Entonces era un cuadrito De Está más grande aquí Que esa cabina O sea, un cuadrito así Está el locutor ahí Yo estaba literal en la espalda Así pegaba mi rodilla Con su silla Y esa es la cabina Entonces está el Beto Acá está el micrófono 2 Del segundo locutor Entonces él entra al aire Y dice Ah, aquí en la línea telefónica Está el Charlie Y ya voltea Buenos días Charlie Y veo que abre el micrófono Pero como yo ya tenía Mucho tiempo Escuchándolos a todos No es como que No hay un guión No existe un guión Pero Si hay cosas que tienes que decir Identificar en la radio En la que estás Salvar a la gente Si es de día Si es de tarde Si es de noche Cosas importantes O sea, cosas importantes Entonces me aventé yo Buenos días Obviamente habla muy diferente Como ahora Pero fue así Buenos días Y me acuerdo que el Beto Se me comió con cara de No Y yo No le gustó Y me callé Me quedaría impresionada Y terminó Impresionada Y me callé Y no me dice Sígueme Sale del aire Cuando acorte Me dijo Habías practicado Lo que dijiste Y yo Oye No lo hiciste muy bien Y todos los días Me metí al aire Para saludar Saludar Y despedir el programa Todos los días Pero fíjate Pero Sí pues Pero fíjate El Beto Un día llegué tarde O sea, llegué Llegué yo barrio Y él iba abriendo micrófono Entonces llego Y me siento Y me acomodo Muy confiado De que me abre el micrófono Y luego lo abre Y yo Y de vuelta me dijo No entraste Y no vas a entrar Me dijo Llegaste tarde Y yo Pero llegué Barrido No, es tarde O sea Llegar tarde todavía Para mí son 10 minutos Antes Para mí todavía es tarde Entonces ya agarra El compromiso De que Si quiero entrar al aire Tengo que estar ya A las 8.45 Esperando a que el Beto Entra en la carilla Y así pues como Me la metí Y con él Entonces en eso Le pilló Cuando yo despido El programa del Beto El Lupillo iba de camino De su casa A la Tatagüila Entonces me escucha Y cuando ella me dice Compita ¿Usted fue el que habló? Y yo Sí Le digo Venganse conmigo Venganse conmigo Y me empezó a meter El Lupillo al aire A mí Ajá Me empezó a meter Entonces ya entraba Con el Lupillo Entraba con el Con el Beto Con el Lupillo Y si me iba con el Beto y con el Lupillo Me iba más tarde Y entraba con el Lino Tenía un programa En las tardes De las viejas Fue la número uno Y él me metía también Entonces ahí fue como Que le empecé A agarrar el bustito Dentro del aire También es el Charlie No es el Ramón De la barba Eso está tan grande Perro Fíjate El Lupillo una vez No se me olvida Porque me las aplicó A varios Estábamos en Mediados de enero Últimos de enero De no me acuerdo Y yo Cuatro meses Dije No tengo planes Estar vivo Me puede cubrir Y yo Ah sí Todo bien Le dije Pues será Semana Santa Me la aplicó Cuando se va de vacaciones En el grupo Ponle Que va a cubrir Lo pidió Que el Charlie Quiere ser Calamar Que menso Me dijo Otra palabra Que Que Y yo Porque Es que ahorita Me la aplicó Cuando yo entré Cuando fui nuevo Y yo Que perro El Lupillo Dije Si la aplico O sea Cuatro meses Antes te aparto El apellido Pero muy bien Porque no te dice Oye Me Me Te da la fecha Y pues Y yo No me la vuelves A aplicar Lupillo González Dije Que sirvió Sí Sí Quien lo viera Que no sabía Decir mal Babisco No El Lupillo Tengo una relación Muy buena Con el Lupillo Aprendí mucho De él Bien curado Porque Siempre me tocaba En su cumpleaños La 97 Tenía escenario En el Cerro de la Virgen Entonces llegaba Pues ahí Pues felicitábamos A Lupillo también Porque pues Era su cumpleaños también Y recién No sé Diciembre Entonces un 12 de diciembre No me topo Porque me toco Quedarme en cabina Y pues no lo felicité En persona El siguiente día No lo vi Y él me marca Como a las 11 de la noche En su cumpleaños Oye ¿Quién dijo? Y yo ¿Qué pasó? Le dije Hablo para que me felicites Por no me felicitaste Y yo ¿Qué pasó? 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 Gracias Gracias Mi compa Ánimo ¿Vamos mañana? Y me acuerdo Y a partir de ese año Te estoy hablando Hace siete años Todos los años Él me marca En su cumpleaños O sea Yo así en mediodía Que sé cuándo Le calculo cuando sale del canal Le calculo Llantas marcarme Y sí Le volaron Lupillo González Dígale pariente Aquí para que me felicites Pariente Y yo que se quedó Con el Lupillo Conmigo bien curado Que chido Vía bien padre Pero río Lupillo Ahora Yo quisiera regresarme Tantito antes Porque todo este rollo Está bien machi ¿Cómo ¿Cómo te nace El decidir Estudiar En una universidad Porque una cosa Es ya en la prepa Ir y conocer Y ver Y decir Bueno Está padre Tengo que cruzar Y acreditarlo Para culminar ¿No? Por luego Él te dijo Que no quería estar en radio Ajá Porque la neta A mí nunca No me gusta la escuela O sea La neta Nunca batallé Nunca Siendo muy sincero Nunca Sí pues Nunca reprobé una batería Pero a mí me da floquería En la escuela O sea Tener un horario Lo que tú quieras No quería Entonces cuando yo dije Estoy en psicología Yo estaba haciendo prácticas En la radio Y me dice Mamá Seas loco Psicología Por mi totero Que eres Me dijo No te gusta la psicología Y yo Voy a hacer el examen Para los dos Cualquier psicología Y comunicación Y querer los dos Quedan los dos Entonces yo así Tengo que decir Ya No te hagas loco Me habita comunicación Y yo Sí por más fácil Dije yo Porque mi papá Era de que No vas a trabajar Yo entré a trabajar Los 18 en un Lady Queen A escondidas de mis papás No te querían dejar No me querían dejar Trabajar Porque mi papá Era de que Trae estudia Pero me gustaría Trae el dinero Y vas a descuidar la escuela Que creo que es la idea De todos los papás No me quieren dejar Salar Y yo me iba a escondidas Tengo tarea Y en la mochila En el uniforme Del dating Y ahí voy Duré así como Tres semanas Hasta que me caché Mi mamá Porque esto es una gorra Conte Y yo pues Me sale con un mami No Y ya No digas a mi papá Un chivalito de nieve No te ganas regaladas No digas a mi papá No, no le voy a decir Todo bien Pues un día Que vámonos aquí No todos Un sábado Y yo Trabajo mañana Y no No te vas a quedar aquí ¿Cómo te vas a quedar aquí solo? No, no, no Vámonos Pues yo calladito la boca Vámonos aquí Y en la mañana Nos hemos sacado A dormir allá 5 en la mañana Camión Todos dormidos Borrachos Botados Para parar el camión Y me vino un camión Porque esa es una cosa Ahorita yo soy bien Me encanta el des El des ¿Se puede decir? Sí El desmadre Me encanta O sea, es de que Fiesta y todo Pero soy responsable Pues O sea, no me gusta Tener una falta Por una cosa X No, me lo perdono Nunca en la vida Es como que La disciplina Sí, sí, sí Entonces me vengo para acá Y ahí fue cuando me cacha Y Teo y me hizo ¿Qué trabajo? O sea, te dije ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Y ya, pues ahí fue A los meses Entrada en 97 Y por esa Recomunicación Por fácil Yo por entregarle Papel a mi papá Pero se te hizo fácil Refer a la neta La neta, sí Es que no está difícil O sea, es puro Hemos chaparado Tener un momento Chau Hay dos chaparados Y el curado Comunicación En primeros Todo mundo Heteros 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 En comunicación En comunicación Es que no se cuenta Fíjense lo que me pasó En 97 Nunca lo he platicado Ahora tener En el Primicia En exclusiva En el 97 En radio Se manejan Dos KFs El director general Que es el que maneja Todo lo administrativo Y el director artístico Que se encarga Pues de lo artístico Locutores, promociones, etc El artístico En el 97 El Pipeto Me la llevo súper bien Con él Nos saludamos súper bien Nos abrazamos Cada vez que nos vemos Pero nunca me quiso en la aire O sea, nunca fui a su gusto O sea, nunca fue una opción Para él Para que yo estuviera en la aire Yo entro en la aire en el 97 Ya con programa En la noche Porque sale César Valencia Se queda la Marlene Y la Marlene sale porque Tenía programa Bueno Se queda el turno solo Nos vinimos a Larsa Larsa donde estaba Toño Donde estaba Romántico Otra estación no me acuerdo Y Larsa compra la 97 Entonces nos vinimos para acá Y yo estaba de noche Operando nada más O sea, yo entraba al aire Cuando un locutor me daba chance De que me preguntaban algo Pero no era tu labor No era O sea, yo no era parte De los locutores O sea, la gente sí me dio Sabían que había un char en el equipo Pero que no tenía turno Entonces un día me marca El que era el director de ahí Chapo de la Isla Y me dice Estás en cabina Sí Te va a pasar un número Marca el Maloro Fue cuando el Maloro Dejó en la alcaldía Que la dejó Ajá Entonces fue cuando El Maloro corte Y consiguió la entrevista Aviéntatele yo ¿Cómo es lo que le voy a preguntar? ¿Cómo es lo que le voy a decir? Sí, no ¿Por qué nos dejó tirar la chamba? No, no, pues Y le cuelgo Al que era mi jefe El Chapo Y le marco a la Marlene Hoy voy a hacer este el rollo ¿Qué le pregunto? Y ahí te vas yendo Pues hice la entrevista Cuando termine la entrevista Me marca el director Me dice Lo hiciste muy bien Te quedas en ese horario Tranquilo ¿Cómo crees? Le dije yo Porque hasta la fecha Al Pipeto Se le tiene un respeto De De que si yo sé Que a él no le gusta Aunque me ponga No lo voy a hacer Porque no voy a quedar mal Con él ¿Sabes cómo? Entonces yo No Chapo ¿Cómo crees? No, o sea Háblalo con el Pipeto No Yo te estoy poniendo En ese horario Y eso no le vas a estar Y quiero que todo No, no, no O sea Bien miedoso ¿Tú sentiste que iba a haber ahí Como que Sí, sí, sí Y de hecho Jamás tuve una plática Yo con el Pipeto De De Ah mira el programa Lo puedes hacer así Jamás se tocó el tema De que yo estuviera al aire Llega la expo Y si me ponían a animar Y entrar al aire Desde allá Pero jamás se tocó Un tema así De yo ni el Pipeto Hablar Que yo estuviera al aire ¿Qué vas a hacer? Ajá Nunca en la vida Y a veces que iba a haber el FED Me acuerdo que iba una vez De sorpresa A la cabina Y iba a recoger algo Que se le olvidó Y digo Niño estás al aire No sabía Y yo sí Porque él me escuchó Uy Me gusta O sea Todo el mundo Dándome buenos comentarios Menos el que en realidad Le importaba Pues No Sí pues Jamás se hablaba de De eso Y fíjate que Le agradezco mucho a Dios Que Que En una semana La gente No me acaban los mensajes O sea Una cosa de Porque la gente No está acostumbrada A mi tono de voz A lo que yo hacía A lo que decía En esa estación de radio Y aparte ¿Qué horario tenías en esta hora? De 8 En el que me quedé De 8 a 12 O sea De 8 a la noche A 12 a la madruchada Ya pasa hasta ahí bien Entonces pasa el tiempo Estoy que Dos meses Trenes al aire Y de repente Escucho un promo De que casting Y mira Casting Y me tocaba Anunciar el casting Para la persona Que sea acá en mi lugar Vale O sea Obviamente Entran a avisarlo Porque no me tomaron En cuenta Como camaradas Que corran a los grupos Y todavía están en el grupo Sí Que así Oye Se busca baterista Y todavía está ahí Sí Así Así era yo Así me tocó Así me tocó Sí La neta Y literal Como el casting Se hacía de noche Por el tema De que no había nadie En la radio Y era más fácil El grabar Ay perdón Hacer lo que tú quieras Entonces me tocaba A mí estar Literal Estaba así La consola El micrófono Y estaba una ventana Que apuntaba A la cabina más grande Y que citaban Allí a los finalistas Y yo entrando al aire Y yo A ver ¿Por qué nos vamos a quedar? ¿A cuál elegimos? Y yo Ahora viste El día Pues salen que Sacar En mi lugar ¿Sabes cómo? Pues ahí Y yo Invitar a la gente Al casting Y todo ese rollo Sí fue algo bien fuerte Y sí dudé El realmente No va a caer en radio Porque le agarré Mucho gusto Al género grupero Entonces me acuerdo Que Que sí me dijeron De Es que tu voz No es para esa estación O sea Vete no sé El de ese entonces Estaba Radio Disney Ok O vete a Romántica Vete a Amor Eh Tu voz es para Para la estación Ajá No para la grupera Entonces Si me agüité Y era como Pues es que Me no me interesa Radio Popera O sea No quiero Popera Entonces no No pues no voy a hacer radio Ay no ya me aprendí Lo de Sí Yo creo que aprendí Ramón allá Y al laberinto Y por así Pues no Y pillar un jingle No Entonces En ese casting Es donde queda La chatita La Berenice Borbón Ok Le mando un beso Otra Una gran amiga Que la quiero muchísimo Queda la Berenice Junto con el Jairo Deja toda A ver una dos Pues un hombre Una mujer O sea Nunca fui opción Yo Nunca fui opción Entonces Me ofrecien Trabajo en Toño Ok No ofrecieron directamente Metanice Y que agarraban A la Beren Y la Berenice dijo Si me vengo Pero que se venga Chandy conmigo Entonces la Berenice Dura tres meses al aire Y desde que la neta Estoy al aire Me dijo Porque quiero hacerte paro De que tú te quedas Voy a aguantar tres meses Te voy a la brasa Sí Y te lo voy a dejar a ti Ya sí pasó Y fue como me quedé Ya yo solo Ya con mi programa en Toño Estando en Toño Se hace una propuesta De estación grupera Ya se estaban separando Otra vez La 97 de Larza Entonces Me invitan a la estación Grupera Y yo Por supuesto Que jalo Cuenten conmigo Ajá Fue la más chingona Y ahí se quedó La Natalie Montaño La Carlita Hernández Se trajeron Al Carolina de Guaymas Y yo jale al chino De acá De la mejor Órale Entonces fue así De que vamos a armar Un equipo Y que se hable de todo No se hagan de diferentes De todos los perfiles Que aparte Toño Era eso Ajá Sonaba Sí Pero hazte cuenta Que cuando jalamos a todos Era para la estación Grupera Ok Para la grupera Entonces ya la grupera Era así de A ver Que como se va a llamar Y muchas opciones Y la que dijimos Nosotros pensamos Con la madre Así La que iba a tomar atención Pues la más chingona Porque dijimos La mejor ya está La número uno ya está O sea Lo que hablaré más Y pues ya no hay nada No hay nada arriba De lo más chingón La más chingón Pero la más chingona Pero la más chingona No es un nombre Tabú En los nombres Sí Sí, sí, sí Por la grosería Sí se puede decir Había De hecho Cuando hicimos La radio de prensa Sí fue lo primero Que nos preguntaron De que como van a decir Esa palabra Y pues la más chingona Se puede decir al aire O marchita máquina Y donde Sí pues Decimos para una lista Cuando están Revisando la radio De palabras que ya Se pueden decir Entonces hay muchas palabras Que mucha gente Todavía cataloa Como mala palabra Pero al aire Ya se puede mencionar Entonces duramos En la más chingona Es cuando me junto Con el Carolina Hacemos programa juntos Y ahí es cuando Nos invitan a monitor La tip Ok Entonces ya Ya era como Yo tenía el programa Con la Carlita Hacemos el programa juntos Nos pusieron juntos A los dos A mí pues la chica Y la tatahuasca Sí Entonces Pues hacíamos Nosotros íbamos a pistear En la calle Y a ver Nos está el virus Vamos a la calle Hacemos el mochero Y hacíamos el programa Y pistear O sea no Cuánto horas Programa Igual de ocho horas No dos horas De cuatro a seis de la tarde Estábamos Muy bueno Ahora no me contó Muy bueno Yo pues Estos aquí han dormido No es siempre No te preocupes Y salías Y salías bien Fumigado Sí Y los viernes Estabamos buscando Para donde agarrar No Me lo seguimos Sí Cállate la boca Cállate la boca De otro rollo Y vamos al monitor latino Nos ganamos el premio Y estando allá Los jefes nos dijeron A partir de lunes Ya nos da más chingones Regresamos a tollo Y nosotros Y es cambio De todo supongo Sí O sea Mismo lo que todavía Cambió en el formato Por el tema Que el gobierno Estatal nunca te hizo Entrar a la radio Por ser la palabra Ajá Entonces La explicación Estaba la clave Pero yo me acuerdo Es que Cómo es la clave Decir sí Gracias a mis amigos De la más chingona Por la invitación Pues no Entonces fue que Pues no están dando lana Del gobierno Hay que Hay que Hay que Y regresamos a tollo Duramos un poquito Y nos corrieron A mí en la carla En la isilienia Ajá Entra la pandemia Entra la pandemia Y duramos Como office Como dos meses Y nos seguían Pagajando O sea Sí O sea Yo sin Chambeamos En mi quincena llegaba Yo no acuerdo Y pues Fue cuando Cuando Pues el alrededor Se empezó a quedar sin dinero Pues todo No nomás la arsa O sea Todas Y ya Ah pues nos van a la carla Y nos van a correr Nos van a correr Y de ahí ¿Qué pasó? Antes El premio Monitor Latina Ah sí Eh ¿Cuál era el premio? O sea ¿Cuál era la categoría? ¿Cómo? Ahí era el mejor programa Tren del Pacífico O sea El mejor programa El mejor programa Eh En redes sociales Del Pacífico Entonces sí Como lo hacíamos Entre él y yo Siempre teníamos invitados Eh Si fue no Pues van los dos El nombre fue Carolina Show Porque así se llamaba El programa Ajá Pero nos invitaron a los dos O sea El gafet nos llegó a los dos Y Y Sí me tomaron en cuenta Para todo Ajá Igual el premio dice Carolina Show Pues no Él se quedó con el premio Y todo bien Porque pues obviamente El nombre es de él Pero sí fue que ganamos El Al mejor programa Tren Y el formato Era muy parecido A podcast Hasta que cuenta Pues entonces no se usaba podcast O sea no No existía Era muy raro Ajá Ándale O sea era muy poca la gente Que lo hacía Que eso salió a reducir De la pandemia Y con la pandemia Entonces Yo sí disfrutaba Disfrutaba mucho El hacer Cada miércoles Entonces sí lo disfrutaba mucho Porque decíamos Todo De todo lo que se nos antojaba O sea Todos los miércoles Todos los miércoles A las ocho de la noche Y la gente ya nos desesperaba Se conectaban un montón Me acuerdo Bien bien padre O sea No te tocó tanto el cambio Generacional De Tecnológico Sí un poco Aunque sí No mencionaba Sí 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 O sea Sí me acuerdo Cuando entró el rollo de Vamos a hacer campaña Para el Whatsapp de la Rai O sea Que la gente mande Whatsapp A los saludos Mande audios O sea Que manden audios Que se registren por Whatsapp Ahora las listas Ya no va a ser escrita O sea O sea O sea Sí me tocó ese cambio Ahora sí Te iban a correr Se dieron cuenta Que los iban a correr ¿Qué pasó? Pues llegamos muy perro Los dos Nosotros siempre Hemos ido así Muy sinvergüenzas Y más cuando Alguien piensa Que nos Que nos Vamos a cuidar O algo así No Váyanse No Jamás nos vas a ver Derrotado Y llegamos Y un perro Con el jefe ¿Qué pasó? No pues Ay sin tanto rollo ¿Nos van a correr? Sí No No pues es que lo que pasa ¿Sí o no? Sí 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 Pero los vamos a Liquidar bien O sea Eso finiquito Ahí está ¿Dónde te firmamos? Así fue Sí En calor Es en serio ¿No? Y cuando ya nos levantamos Nos escribimos de él Nos dice el señor Eh No pues No pues los vamos a considerar Para La Carlita es muy perra Vamos a considerar Para cuando se cae la pandemia Y la Carla No No nos consideren Gracias Y vámonos Y vámonos O sea Y ya de ahí Me quedó sin Sin trabajar en radio ¿Cuánto tiempo fue ahí? Duré sin trabajar en radio Ocho meses No fue tanto Pero sabes que yo no me aferro A trabajar en radio O sea Hay muchos Sí No voy a decir nombres Porque luego se me Me van a decir Hay muchos Hay muchos que sí se aferran A de que a fuerzas Tienen que trabajar en radio Si no no O sea Si los corren No se les pasa Lo que tú quieras Van y buscan en todas las radios Para poder entrar en radio Yo no soy así O sea Yo cuando salgo de toño Me quedo sin trabajo Pues como me dio un finiquito Pues nosotros no salen Y esperamos Buscar trabajo luego Luego Al radio Y pues dije yo Javier Puedo descansar seis meses Dije yo Todo bien Y Me hice muy amigo del Miami De los dogos del Miami Y él me ofrece chamba Miami Hasta que puse un otro Comamos do Él puso la idea El dogo de fulano Fue la idea No fue del Miami Lo que Lo que nos tocó hacer juntos Fue el dogo de oro De oro Pues entró con el Miami Muy amado Sí 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 Y entró con el Miami Pero entré como encargado Pues no creas que Digo No pues yo por si salgo Lo que sea O tú crees de confianza Que los morros Están al 100 Aprendí a hacer de todo En Miami Aprendí a hacer de todo Eh Posiblemente Si tenía que regañar A los morros Tenía que saber yo Cómo se hacía en verdad Para poder llamar la atención Así no van las pasas Que no Que no así Sin ganar A ver No te pongas las pilas Bajo No Haces una papá Así no van Esto está muy rica Este pan está bien rosa Nunca fui a regañar O sea Al contrario Era de que En Miami Y duró ahí con él Eso En los ocho meses Seis ocho meses Que duré sin trabajar Pero se pasó el ancha En Miami Se pasó el ancha Trabajaba yo De lunes a domingo Desde las cuatro de la tarde Hasta las cinco De la mañana Porque yo iba a su casa Por la carreta Yo me la traía Yo recibía los morros Al rato llegaba él Y nomás Con todo el dinero Si No voy a poner todo el dinero Yo No Espérate Espérate No si ya estaba muy hartito Y es cuando me hablan de De no Pero siempre viene a la región Por el Miami O sea Hasta la fecha Se ha portado súper bien conmigo Pero ¿Ato haciendo tus programas ahora? No A mí A mí Al programador Muy caga radio Bueno El punto es que Estando ahí en los dos Me habla El Isaac Quintal de la mejor Isaac López Perdón El Quintalero que estaba Antes Sé que Isaac López Y me habla Y qué loco Que nunca se lo dije a él Pero no me acuerdo Que me atapaba en eventos Y no lo saludaba Nunca había acuerdo De nada Nunca había acuerdo Se acaba Así No te vi No pasa nada Nunca Nunca voy a ser su amigo Que no puedo hacer los flyers Uy A mí me dio que me levantaba Y ahora No Y él me habla Y me dice Pues así está el rollo aquí Estamos todavía en pandemia Pero si me da chance Te puedo conseguir algo bien Vamos a dar Entro a la radio Y combinaba radio con dos Yo iba a mi casa a dormir Tres horas y seguirle O sea tu programa era también En el mediodía acá Sí a veces que entraba temprano A veces que ponía transmisiones En la calle Con trucos remotos A las 10 de la mañana Y yo ahora sí se la acabo Se imagina Yo creo que todo ese tiempo Dejaste de pistear No Seguí mañateando No, no, no Que ya nos daba Pa' todo el mañate Pa' todo el mañate No Pero mirando los días El programa sí Es que yo no tenía programa como tal No, no La experiencia agarrada Hasta sí Pero era como cubre descanso En el mañano ¿Qué huevo es su bola? Sí En un En un Litro No En un litro Tequila Porque en la plaza No dejan tomar Ay estoy dando los secretos De la plaza No dejan tomar Y ya escondido Un litro Una paloma En Grenier Oh, bien pedo Ah, eh Yo no quejaba en Miami Porque yo tenía ese compromiso Y agradecimiento De que Pues me quedé Sin chamba Y pues me jaló Para que no estuviera Sin chamba en pandemia Porque me tocó Una recha en pandemia Fíjate que habríamos Cuatro horas Cuatro horas se abría Porque era Tenemos que abrir Sí o sí Y en esas cuatro horas Se vendían 22 si tú quieres Que era cuando la gente No podía salir Después de la noche Que el COVID se iba A las 7.59 Que hubiese ido Sí, así Digo, salía, salía Ándale Así, así Entonces era así De que me quedé Con bien poquitos morros Eh Sí pasé muchas cosas En el Miami Que yo igual Por agradecimiento Y porque se portó Muy bien Y se sigue portando Muy bien conmigo Y yo ¿Cómo lo voy a dejar Tirado? Sí, pues te daba Como que ese Ah, no, uno, uno Hasta que ya no pude Dije, a ver, ¿qué quiero? Quiero dogos Quiero radio Y esta oportunidad de radio En el Amicor No creo que se me va a presentar Y ya hablé con el ¿Qué año fue eso? ¿En el mismo 20? En el 21 Al principio En mayo del 21 ¿Y es el mismo programa Que tienes Habita la radio? No No, porque me metieron Con el Has ido muy grande El Swackito El Swacki Saludos al Swacki El Swacki Que empezó a hacer un podcast Y todavía no lo volvías Sí Porque está trabajando Ya en el gobierno Y salud Saludos para el Swackito Rafael Sí, Rafael El Swackito Ya se cuenta Que con él entraba Él me daba chance O sea, me pusieron con él Era su programa Pero yo entraba a comentar Él renuncia Y me hagan su turno Ah, bueno Entonces ya que me dio En su turno Ya me dijo El Isaac También me dijo Que lo hizo Ay, bueno, Marlene Sí No, él Se va el Swacki Me dejan en su turno Y ya me dijo Isaac Ahora sí Ven y siéntate ¿Qué quieres hacer? Y yo La neta Le dije Oye, quiero pistear En tu vida Quiero meterse en un termo Le traigo muchas gracias a Notis ¿Qué? O sea, loco No tienes el perfil O me digas Espero Espérate Espérate mi viejo No seas desesperado A mi chanza Le expliqué el concepto Que es lo que hago ahora Y le gustó Vamos a darle Vamos a darle Un poquito Pues son noticias De final de cuentas Son notas puras policíacas O sea, no me meto nada Con política No me meto nada Con otros temas Es pura policíaca Cosas que pasan En las colonias de Hermosillo Pero las platico Como si yo hubiera Fue en el lugar Una vez nada Se han comparado con el Beto Que es cuando recién empecé Pero es totalmente diferente O sea, es muy distinto A como lo hace el Beto El Beto te narra Ajá Así dice Narra, dice Yo lo cuento Como si hubiera estado En la sala de la casa Cuando agarran a golpes A la esposa, ¿no? Ok Así es como lo platico En perspectiva de la sala Sí Le tenía mucho miedo Con ese concepto Porque Dije, yo voy a comparar Con el Beto Y aparte soy un morrillo Papá, van a ser Tenía Tenía 24 años Y es como de que Ni en el caso Nadie me va a pelar Nadie me va a pelar Desde ahí Y entré Y gracias a Dios Me fue súper bien Desde la primer semana Ya era de Muchos mensajes No me los acababa Súper, súper bien Hasta la fecha Yo siempre O sea, siempre que me despido Le agradezco a la gente Gracias por acompañarme Desde los que están conmigo Todos los días O sea Me imagino que han ido Y se tus redescruces Acá fiel Sí, sí Fíjate que yo le calo mucho Sí, porque en la radio Los registramos a todos Y la neta Si los identificas No todos están con el nombre Porque se agregan Automático Con lo que ellos tienen En Whatsapp Entonces ya más o menos Se ubica Ubico varios Pero yo de repente Me gusta calarle Diciendo Ah, la gente nueva Mándale un mensaje Para registrarlos Y que puedan ver Los estados que subimos Entonces ahí de que Ay, te escucho desde hace tanto tiempo Pero no te he mandado un mensaje No me he animado O sea, soy nuevo Ajá Entonces la gente Y ahí mido yo Si hay mucha gente nueva Escuchando cada día O sea, no lo hago todos los días Si unas dos, tres veces por semana Y si ala Me cae un bunche de gente Que 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 si es Pues no la que no están registrados O que nunca han mandado un mensaje O O gente que no se anima Porque les da vergüenza Hay muchos que me dicen De que No lo llevas al aire Pero te escucho todos los días Y Hay gente que me manda algo así Cuando Hemos de notas Algo fuerte Y yo No sé Un mensaje Y tal Aliendo el mensaje Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Pero por favor No lo llevas al aire Es que por otro principio Pues no se En la otra También No sé si vieron La serie de Papo Stanley Donde Donde le mando un saludo Al hombre A alguien De No lo agarra Mando un saludo al hombre A un personaje Que estaba ahí Muy buscado en México Y lo mando un saludo A hacer Vamos aquí en fulano de tal Y de repente Ah Es mi orgánico Que Por cierto Ah Sí Que era un narco Sí Que estaba ahí Entre la gente De un narco Era la gente Era el Era para el Mario Zambá El Disculpa Espero una disculpa No lo conozco Ay Disculpa Es que ¿En dónde fue? Es el nombre de nuestra Orina Y me imagino Que hay muchas cosas Sí Fíjate Me tocó escucharlo Yo en ese tiempo Veo calor Mi compadre Calor y sueño En ese tiempo Mi carro había estado Variado Y andaba en Didi Bueno bueno Pero bueno Ya metí El puto del canal En un transporte Y te iban escuchando Y te iban escuchando Y yo estaba escuchando Estoy chavo Estoy morbo Estabas contando Las noticias No No La neta La neta No No puedo decir Que soy muy crítico De la radio Sí me gusta mucho La radio Pero igual No lo escucho siempre Sí me quedé acá O sea Qué curioso Como está manejando El rollo Pues sí me quedé Y ahí ya te denuncias No pues voy a echar Y de hecho Te busqué en Instagram Ahora acá Ah este morro es Dije órale Y ya es puto Me imaginaba diferente La neta No Pues no me lo No me he imaginado Así como que Ah este vato No pero dice Quiero ver Hay mucha gente Que si te dice Ah este maquinado Diferente Ahora cuidado Acá Ah Es lo que verás Dijillas Que hace Disimula la cara Y tú vete el huevo Y con estos años Has formado Pues un fandom Eh La raza Te ubica en la calle Siempre te saluda Te piden fotos Eh Cómo te has sentido Tú con eso O sea en un principio Ahorita me imagino Que ya es más normal Para ti Pero en un principio Me da vergüenza Te da una vergüenza Mira hasta la fecha Me estoy dando vergüenza Si voy con alguien De mi familia O sea Si tengo muy separado Con mi familia Como con ustedes Soy Carlos Y fue de mi casa Y de mi familia Soy Charlie Ajá Y porque de hecho En mi casa nadie me dice Charlie Más que mi sobrino Pero tiene ocho años Pero cuando me escuchó Una radio Que después Le dijeron Es que es Tu tío No Y no No pues no Pues no No entendía Y como él Escuchaba que me anunciaba Como Charlie Me empezó a decir Y me dice Charlie O sea que me dice Charlie Y tu familia Carlos Carlos Puro Carlos O sea todo el mundo De hecho si estamos En mi casa En reunión familiar Y alguien dice Charlie No volteo No te vistas mal Carlos De De me dice Charlie A ver Si alguien dice Charlie No volteo No por simple Porque en mi mente No está el chip Después de una casa Después de una casa No estoy chameando Entonces no es como que voltee Ah no claro Sabes pudo Carlos 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 Y si nomás salgo a la casa Y Charlie Pero con el tema ese De fotos y todo eso Si noto mucho la diferencia Te puedo decir De hace dos años A hoy Actualmente Si es mucho la diferencia Si ahora ya me da huevo Y les aviento No Pero el tema es De que me ubiquen O sea yo puedo estar Me pasó Casi no ando en la calle Ando en la calle En la banqueta No ando en la calle Pero en el día No ando en la calle Como que Ay haciendo vueltas Lo menos que puedo hacer Gusto es mejor Pero fui a un negocio A grabar Y estaba afuera Comando un cigarro Y pasó un carro Charlie Y yo No Te recargo más Charlie Y yo Porque esa es otra Cuando estoy bueno y sano No me gusta que la gente Me vea fumar O sea no me gusta Que la gente Gente que son mis seguidores Me vea fumar O sea nunca subo un video fumando O sabes una parte Que se vea que Está saliendo el humo Nunca Y cuidas mucho esa parte No es que No Es que No sé O sea no me gusta Que la gente Sabe que pisteo Y se saben que fumo Pero así como tal Enseñar el No estoy en la cabina En la cabina No eso si no me gusta Entonces como no está Disfrutando mucho el cigarro Pues fue que Es tu Mejor me meto Y con nosotros ¿Qué te has tratado? No súper bien Fíjate obviamente Tengo Te borracha ¿Sabes? Sí también Me siguen muchos niños y niñas Pero es impresionante El público Pero te son los niños De entre 5 años Y 8 años Pero es impresionante De eso Se supondría que no Ellos no los escuchan Ah Es lo que yo siempre he dicho A veces si me freno mucho Porque yo si uso mucho El doble sentido Pero no caigo en lo corriente Tampoco O sea no me gusta Escucharme corriente Y muchas veces Me están haciendo carrera Porque la gente Daría esa confianza De que me pueden decir Lo que sé Y no me agüito O sea no me agüito Para nada Les contesto Y todo el rollo Y muchas veces Me están haciendo carrera En algo Por ejemplo La carrera que Siempre no me falta Cuando está lloviendo Que estaría nublado De Charly se está nublando Que onda Aquellos que te la meta La ropa por si la baste Porque una vez Yo leí el meme En Facebook De que Está lloviendo Alguien que me la meta Y lo dije al aire Se me ha costado Nublado Y vaya a ver Alguien que me la pueda meter Porque Este deje ropa tendida Y desde ahí La gente Cada vez Obviamente me llegaron 5 mensajes de eso O sea 5 audios De vatos Diciéndome eso Entonces cuando Me dicen esas cosas Yo me pongo a pensar Hay muchos niños Que me escuchan O sea hay demasiados niños Pues al final Si se la ropa Si no No y deja todo Si que simple eres Pero yo siempre he dicho También está responsable De los papás De que si ya saben Como es lo que hablo Lo que digo Pues que lo dejen escuchar Pero que cuero que tengas Que atrapes a los morros Si 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 Porque la neta Si te puedo decir Que mi público Cuando andan a la calle Que me sobra la gente Va desde los niños De 5 años Hasta las señoras Y señores De ya 80 85 años O sea así Es muy amplio Morros Morras Y aparte agarraste La noticia Aparte Tienen que ver Es así Aparte Entonces Si no tomo mucha Hasta que te puedo decir Que es la mejor etapa Que he vivido en radio Que he disfrutado mucho Algo Algo que vi Yo ¿A qué Una bombera? Una bombera ¿Vas a mi compa? Pero no había pasado Ya no vas a decir A lo mejor Y un carro Cayó ahí En un Que te iba a preguntar Se me fue Se me fue el tren Se te fue el tren Hijo Si pasó la bombera Es que era algo Ah Si Que Estuve viendo ahí En tus historias Estas Estas destacadas Que la gente Cuando te saluda Te saluda así como Así como si fuera Tu camarada De toda la vida Y es lo padre ¿Cómo dice? Pues no sé Te abro como si fuera Tu camarada De toda la vida Y es lo padre Porque Porque como les digo Les hago la confianza A la gente De que De que siguen conmigo O sea Bien loco Porque siento que la gente En mi programa Conmigo Escuchan lo que Realmente no escucharían Con alguien más La gente Y no es que sea mal rollo Por ejemplo Lo que la gente disfruta mucho Cuando hablo Es cuando hablo De Gays o lesbianas Ok No Que obviamente Es un tema Que yo tendría Que defender mucho Que es un tema Que no Y yo no Cuando hacen las marchas Que ridículo La una de Jotas Que venga pa' las calles Y Entonces la rana Que Estoy bien confundido Que otra Pues no Pues es la neta Y como soy tan No te voy a decir Natural Sino que Yo sé que esos temas Otros locutores No los tocarían Son muy tabús Todavía Sí Porque aparte Esta comunidad Se puede ofender mucho Si alguien más Lo dice Me explico Contigo lo ven como Que buen pedo Ajá Esto es como Es como el tema Es como el tema De los negros En Estados Unidos Sí Ajá Si te oyen A ti Deciden negros No puedes decir eso No Por ejemplo A él lo meto mucho al aire A él Se llama Ramón Le digo Ramón Y de la nada así Oye Cotolingo Le digo al aire Y la madre Que Pues que Si me llevo con él Y se puede O sea No hay No hay bronca Entonces La gente Como yo me porto Muy bien así Con ellos Tienen esa confianza O sea Que Me hacen carrilla Me dicen lo que sea Les contesto Me dejan mensajes De morras De que Charlie Puedes grabarte un video Con el seroso A mi novio Está enamorado de ti Todavía Nada de ti Al principio Me ponía bien serosa Pero ya que te escucho Yo también ya me enamoré de ti Tío Que padre que la raza Pero como sabes Que la escuché Y yo la escuché Todo eso O sea La raza de quien Ya pues lo veo muy A mi se me ha sido padre La conexión De toda la gente ¿Sabes qué destaco yo de esto? La gente de aquí O sea Cómo has llegado con la gente Aquí la gente es difícil Que has platicado O sea Súper Súper O sea Qué curado que abarques Tantas edades Que te saluden Y que te Y que te saluden Con ese afecto O sea La gente hermosilla Y como lo decía él Amén Tal vez solo a él Le persitan Hacer ciertas cosas Que a nadie más A nadie le van a permitir Sí Y fíjate Pues la mejor Es una sesión grupera Se toca música grupera Y yo de vez en cuando Meto Shakira Porque en su tiempo Mencioné Aquella mi risa favorita Y lo que tú quieras Pero 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 obviamente Meto canciones Que hasta tú te sabes Tú también te sabes O sea No las actuales Sino las que ya Tienen 20 años Que en su tiempo Todo el mundo Las escuchó Y eso es lo que Hace la diferencia Pues de que no Es puro Ramón Ayala Puro la vento Puro la brisa Puro la pache Sino que de repente A la vez te chaquiren A lo mejor Y la misma raza Me pide O sea No sé Siempre a veces Que entro así Hay días que no hay notas O sea Hay días que no hay notas Que llevan Hay dos notas curiosas No y ahí llego yo Y hay dos notas Dos notas Para dos horas Que voy a hacer Al principio Me costaba mucho trabajo El pensar que iba a hacer Y ahora entro Tengo notas Y Ay como se me antoja Escuchen este pedacito Una canción de Marisela Es que no puedo olvidar Y otro pedacito De Jimmy Rivera Otro pedacito De Ana Barra Otro pedacito De Ana Gabriel Entonces Que onda chamacos Un especial de puras viejas Puras viejas al aire Pídeme las rolas Y me impresiona Que son más los vatos Que piden rolas Que piden rolas Por no está De Shaito Va a dejarme Por no está De la raza Entonces Muchos programas En Hermosillo Siento yo No lo veo Como un error Pero siento Que no están Innovando En el tema de Siguen haciendo radio De hace 10 años O más Entonces Mucha gente ya saben Que el martes Van a encontrar tal contenido En ese programa Que el miércoles Está el tema Que el jueves Está el radio Lo mismo Lo mismo Entonces conmigo Literal la gente No sabe Lo que voy a decir En cada intervención O sea Les voy a dar una nota Que es lo principal Que es lo que más hago Voy a improvisar O voy a improvisar Con otra cosa Hablar de temas Ahora por X o Y Se hizo un comentario De Ah porque anunció Una promoción De la radio Y me dice Me dice un radio Escucha Salió al aire Y me dice Apúntame Para llevar a la novia Y ya los días Llevo a mi esposa Y contestado Trae una radio Escucha mujer Y luego No fueran tan llorones Son los que más lloran Y que no Se empezaron a agarrar ellos Y yo Tengo el día de hoy ¿Quiénes lloran Para hacer una infidelidad? Hombre son mujeres Y la radio se suelta Pues Y eso son cosas que Y nacieron de ahí ¿No? Nacen de ahí De ahí nacen Y era Y es Y es lo que hago O sea Me gusta mucho Entrarles a la gente Algo diferente Todos los días Y Y Y los involucrados ¿No? Si, si Aparte interactuar No me acabo Los mensajes diarios Y luego imagínate Los audios obscenos Que puedan andar Ah no Si también Que me reclama Porque los tiras ¿No? Si, si No los escucho antes Ni leo Por ejemplo La lectura Si puedo censurar Porque Palabras Pues ya con el tiempo Eh aprendí Voy leyendo Pero voy hablando atrasado Ok O sea mi mente va más adelantada En el texto A lo que voy hablando Entonces ya cuando veo una palabra así Me la salto La cambio No la digo otra Y Pero en audio No se puede O sea en audio es No creo que lo que usted Decirlo en el lado Es Ya hay muchos que sigue Que me dicen Pinche Y yo Ey Ay perdón No No fue el rollo Pero es la confianza que tienen Que no lo ven como un programa de radio Pues Y así me he pasado mucho De gente que me aleja Hay gente que Hay algo a mi hora De que No Shanklea Es que los maten A esos show Porque yo No ya Andan No es tan agresivo No O sea tengo que tratar de Si me dicen algo muy fuerte O algo fuera del lugar Tener como poder Remediar Para que no se escuche mal Pues no Que eso No es una gran labor Porque no sabes Si Nunca se sabe Pero está padre Es la meta O sea, ¿quién música que escuchabas antes de entrar a la radio grupena? Shakira Shakira O sea, pop Pues es que en realidad, pop, la única, me gusta Shakira Ok La única ¿Por Shakira? ¿No más? ¿No más? No Pues es que escuchaba, sí escuchaba a Grupera, pero escuchaba las romanticonas de la readora De la MS, de Julián Ajá De hecho, cuando recién entré en radio, decía que, hey, no es un radio de amor, ¿no? Pon más alteradas, porque buscaba las más romanticonas Y no, pues ya con el tiempo aprendía cuáles son para bailar, cuáles son para pistear Para cortarte las venas y para dedicar y para el éxito y todo eso, ¿no? Y era una mezcla Entonces, consideras A mezcla lanza Tu estilo de locución, ¿consideras que no te inspiraste en nadie de los conocidos aquí? Por ejemplo, en Hermosillo o en Sonora Eh, o si te inspiraste en nadie No Porque realmente Lo que escuchan al aire soy yo Ok En, en, una versión censurada de mí, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas Pasa más en las mujeres Locutoras nuevas Que son la versión más joven de la Tremontaña, ¿no? Ah Que son la versión más joven de Cuando platicamos con ella Que sí, cómo sentía al respecto de ella Porque le han dicho que la confunden Ajá Sí, entonces yo siempre cuidé mucho eso de No para hacerme a nadie O sea, ni copiar Ni secciones Ni el tipo de programa Ni la forma en la que hablan Nunca, nunca me llamó la atención O sea, es que realmente el aire soy yo O sea, soy yo de De ya tengo que abrir el micrófono Y a ver qué sale Y no era como que Tu inquietud de hacerlo, ¿no? En su momento No, no Se dio natural No, porque aparte Empecé yo con mujeres Empecé mi primer programa Bueno, estuve solo tres meses Mi primer programa ya oficial Como locutor Fue con la Marlene Después con la Carletas No podía copiar el estilo de la Marlene Pues no nos parecemos ni en una pierna Entonces no era como que pudiera copiar un estilo O O basarte en O no había alguien que yo dijera Ay, me gustaría ser como él Porque realmente en Estación Grupera No hay otro No es que yo me crea No, o que Tía, soy único Pero realmente El perfil de Grupero es Bota, sombrero Y pantalón vaquero, ¿no? Sí, vamos a ver O sea, ese es el perfil de Grupero Y pues es mío, la neta Y hablar medio bronco Sí, pantalón O sea, y la voz gruesa Y, ¿no? El machote Y lo que tú quieras Pues yo no Pues no, o sea Simplemente me gusta mucho el Grupero Me gusta hacer radio Y me gustó la estación Grupera para hacerlo No sé si traes cero Es cuestión de las redes Ajá Porque es un tema interesante Sí, pero primero Televisión No has tenido crecimientos No has Has trabajado allí Sí Sí Pues es que me ha tocado No como tal un programa Pero sí me ha tocado grabar con la Marlene ¡Qué gusto! Para su programa Y con la Carlita Ok Entonces sí, con ella sí era así de ¿Es tu programa respectiva? Ajá, sí, 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 sí En sus programas Entonces sí de que en su tiempo La Marlene De que, ¿qué onda? Ocupo de grabar esta cápsula ¿Qué hagas conmigo? Vamos La Carla igual Oye, esta cápsula ¿Qué onda? Entras, vamos ¿Y cómo te sentiste? Me gusta mucho Me gusta mucho El hacer No como tal la tele Sino que Se me hace mucho más fácil Hablar en una cámara Que un micrófono Me gusta mucho hablar en el micrófono Pero en la cámara Hablas con la cara Y con las manos Y con los movimientos Y en radio Literal tienes que expresar Y que la gente Sepa lo que estás viendo Lo que está pasando Con la pura voz Casi casi actuar Sí, sí Entonces la tele Es mucho más fácil De hecho cuando Hacemos controles remotos La mayoría trae Facebook Live Entonces En un control remoto Me puedo aventar Dos hojas de información Y Ya en un live Ya es de que Estamos en tal parte Voltea para allá Para que vean Ah, miren esto O sea, ya es Muy diferente Hay mucho más dinámico Ajá Entonces sí La vez que lo he hecho Se me ha hecho muy fácil No es algo que tengo ahorita en mente No es como que Un propósito de Quiero entrar a tele Quiero entrar a tele Si se llega a la oportunidad Sí, le entro con mucho gusto Pero no es algo que esté buscando En ese momento Ok Y las redes sociales Eh Sociables Has tenido Has tenido muy buen crecimiento En las redes sociales Eh ¿Cómo ¿Cómo empezaste? Se puede decir Me imagino que como toda la gente ¿No? Pero Le empecé a estar movimiento Eh Con campañas Eh No, fíjate que en redes Eh Empecé a crecer Cuando subí realmente Quién soy Yo sí me censuraba mucho Por mis papás Ok O sea Por mis papás Que no vieron lo que tú haces Ajá No por un tema Por respeto O sea Porque en mi casa Nunca fue cuestionado El tema de Oye ¿Por qué dijiste en esto? Oye ¿Por qué? Porque Por el carolino Si era mucho la carrilla De Pues como su personaje Era un personaje gay Si era de 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 Y Pero yo sí como por respeto De ¿Cómo voy a subir? No Cálmate Cúmate el rollo Y pues estaba estancado Y cuando empecé a subir El rollo de Lo que me topaba Lo que iba a comer Lo que tú quieras O sea Ya siendo yo realmente En mis días normales Fue cuando empecé a subir Fue cuando empecé a irse para arriba Y Y a raíz de De eso ¿Crees que ha escalado más gente a la rania? Pues Bicián Se ayuda porque mira ¿Qué crees que ayuda más? Por ejemplo La radio A las redes O las redes A la radio No la radio a redes Porque El público de radio Es un público Que escucha radio todos los días No a mí Cualquier radio ¿No? Ya sea trabajando Los UB Aplicaciones Los taqueros Los No carpinteros Los mecánicos Tal vez todo La gente que Pues va Que trabaja mucho en la calle Ese público Casi siempre es el mismo Entonces si yo en redes Alguien me ve y está en la escuela Alguien me ve y está en la oficina Alguien me ve y está en su casa Haciendo ese desayuno No es como que vas a salir corriendo a la radio A prenderle Porque ya te sé yo ¿No? Entonces si es mucho más fácil Jalarte gente De radio A las redes No aparte soy yo vivo Me dan puestos para regalar Y yo voy a regalar entre mis nuevos seguidores Y entro ahí Y hay un montón de seguidores ¿No? Y si es parte del show Por ejemplo Me gusta mucho El Enganchar a la gente Con algún mito Aunque se ha inventado Últimamente casi no lo hago Pero si de repente Voy a terminar allá Voy a hacer este Inventar Es mi historia Y ahí a Nissan Más para el final Ajá Y ahí les va Y ahí va la gente Y me toman preguntas Oye que al final Todo aquel asunto Y yo ¿Cuál había dicho? Y que no Pero así es como Como la he hecho en reyes Y las Y las Por ejemplo La primera vez Pues tú ya Hacías campañas En radio Pero pues ese dinero Se lo quedaba La radio ¿No? La primera vez Que te Que alguna marca te habló Pues para 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 decir De ti como influencia O como Sí Sí como influencia ¿No? ¿Cómo te sentiste? Si te puede decir la marca Como cara De De producto De la publicidad La primera Sabes que no me acuerdo ¿Quiénes fueron los mismos? Porque fueron los mariscos Y no me gustan los mariscos Y tú Entonces Qué bueno Y todo enrullado Mariscos el rey ¿Cuántas? No obviamente Hay gente ira de que Yo hablo a ustedes Lo prueban Y No les cobré No les cobré Porque Porque era Porque no te gustan los mariscos No te gustan los mariscos No porque era un compromiso De No tengo muchos seguidores Eh No sé si les va a funcionar Si le voy a sumar Y entonces Ajá Entonces no quisiera Siempre cuido Mi imagen en ese sentido De Prefiero no cobrarte O sea No quemar Y que te Prefiero que me la debas Ayudarte a ti Es como Siempre aplicado así Me funcionó Con los mariscos Después fue una florería Casa Flores Que le mando un saludo Al Al Nos hicimos Que bien en su época Muy buenos amigos Andando con todo Ahorita con las razas En la época Con las razas Y con las razones Ah Y Y ya de ahí me hablan De un bar Me hablan de un bar Ah ¿Qué onda ven? Mira De la ruta No vas a estar No vente Todo bien ¿Cuánto nos cobras? La reina Está en el Colossus Ya no existe Eh Vente ¿Cuánto nos cobras? Y yo Nada Regalame una cubeta O sea Una cubeta Ajá Pero en la cubeta Pero en la cubeta Para el guamiscop Pues ya era Cuatrocientos cincuenta Pesos que te la buscan Y era de cortina Sí pues ya te fuimos Seis chando Ni una Ni dos rondas Para cada quien No pero se portaban Muy bien Como no les cobré Fue que la HB Nunca nos faltan Toda la noche Y mi abuelita Y yo Ahorita con Animales que está aquí Hacemos Un fiestón Con gente Que no conocemos Es un rollo De Pero buen rollo Pues bueno Pero no creas Que Ni malacopas Ni nada Entonces Calamos gente Las mesas De que Salimos de ahí Bien Bien borrachos Bien borrachos Y Al siguiente día Dije yo Que vergüenza Crua moral No puede ser Primera vez Ya no me van a dar Y al siguiente fin Ya tenemos tu mesa Cáiganle Dijo ¿Cómo así? Víjate Y ya Fue chéve Y rondas de shows Varios rondas de shows Siguiente fin Ya era chéve Y una botella ¿Sabes cómo? Ya era puro estar Estar subiendo Porque nunca Mi publicidad No es publicidad directa No es que vengan Estos tacos Que son los mejores tacos De hermosillo Mis amigos De este café Mis amigos De con madre Es el mejor Simplemente Antóquense O sea Pues vamos En una forma bonita Que les llamó la atención Lo quiero probar Lo quiero probar En ese caso No era de que Vénganse porque aquí está El mejor ambiente No Ustedes vean El ambiente que hay No era Delgado Ajá Y de repente Se dio una cajita De preguntas De que cualquier duda Que tengan Y mis compas Obviamente Haciéndome el paro Pues yo también les decía De que Oye Shani ¿Cuándo está la cubeta? Porque ellos me decían Publicaste flyer Un flyer con el precio De la cubeta El precio de la botella Pregúnteme esto Y yo Y yo Y yo Ah está Déjame checar Creo que hay un flyer Voy a buscarlo Y ya Pues obviamente Era todo disfrazado Llegó el punto Que me empalaban O sea Aparte del consumo Grajis Ahí te van a dar Para todos mis amigos Ahí te van Es que es un buen sitio Sí 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 O sea Porque aparte Me pude estar dinámica Con la gente Mano Hace una ruleta Y era de que A ver una botella Tú y yo Y si me la acabo yo Primero No vas a ganar nada Si te la acabas tú Te voy a traer una cubeta O te voy a traer Una ronda de shot Para todos O te voy a traer ¿No? Y era un día De que Siempre pasa Sí Bueno Hay algo que se nos dejaba ganar Y unos perros Habían arriscado A esos que sí Los tengo Hay un video muy peligros Entonces me voy a enseñar Qué bien Cáete la boca Bravo Y hemos muchas Me robé un extintor Una vez ahí Yo Yo quería un extintor En mi casa Sí O sea Yo quería un extintor En mi casa Y íbamos para afuera Y uno de mis amigos Llevaba a mi prima Pero le llevaba así De cargando Pues mi prima Toda ahí No estaba ahí Toda botada Y de repente Dice El más consciente El que iba a manejar Y dice Güey Es que no sé Cómo pasó De repente Me pasaste corriendo Con un extintor Y tres guardias Atrás de ti Todo David Entonces Eran así las pedazas Eran así No Pero tienes el extintor No regresé Ahí está En la cocina En la casa Y Y no Me he saludado De muchas O sea Y era un fiestón Y pues eso Me generaba De que Más contenido Para mis redes Que la gente Calara más Que la gente Fuera y consumiera Entonces Siempre que me hablan Para hacer Publicidad Siento un compromiso Muy grande De que sí funciona Si yo veo Que es un Te preocupa Si Otros cobran Ajá Si yo veo Que es un Que es un Producto Que no es Para mi público Que no le veo Contencial No lo agarro O sea No agarro Nomás por agarrar O por aprovecharme Por lo que tú quieras Por la lana Ajá No Me tiene que gustar Tengo que buscar La manera de cómo Se vea muy natural Para sacarlo Y que si Para mí lo principal Es que funcione ¿Qué producto Han negado Que haya negado Diendo mariscos Carapua No mariscos Mariscos sí O sea Los primeros que hice No me acuerdo Cómo se llamaban Pero a partir de ahí No he trabajado con mariscos O sea No he vuelto a trabajar Y eso no te gusta Sí me han hablado mucho De que ahí viene a comer Te invitamos Ah muchas gracias ¿Qué onda? Eso tiene hamburguesa Hamburguesa de pescado Ay milagresa No Sí con mariscos No he trabajado Por eso Si has trabajado Con comida Sí Sí Ahorita tengo Tengo Varios Ahí Del medio Artístico Eh ¿A quién te ha tocado Conocer Que Que si no te dedicaras A esto que te dedicas Eh Pues no Tal vez no lo conocieras Y que tú Tal vez admirabas Pues te puedo Te puedo decir Que A la Marlene Tú ya la admirabas Antes de La ubicaba Digo que me caía mal Pero yo sabía Que era de la tele Y que era de la radio ¿No? Pero ahorita que ya la conoce Como persona O sea Ustedes desabajaron Sí pues Traía de barrio Siento yo que De todas las amistades Que ha agarrado Es una de las más importantes Sí Es sin duda Una de las más importantes Eh A lo mejor Personas que no se ubican Isar López El que fue mi jefe Que Que no son tan vistos Cotolingos este O sea He hecho muy buenas amistades Ajá Que yo digo A la A la Mais Si me hubiera dedicado A otra cosa No hubiera conocido Pues no hubiera conocido A estas personas La Carlita Obviamente también Aparte de los compañeros Que te ha tocado Sí También te ha tocado Con compañeros Que Cállate la boca O sea No se compara nada Con los Y vale Que de no Te ha tocado Entrevistar famosos Sí A muchos Algunos que Te haya sorprendido Julián Julián Cuando estaba en su mero Ojeo Me tocó Julián De hecho Ahorita que lo mencionabas De público difícil Él me lo hizo en la entrevista Oh mi compa El público más difícil De todo México Es Hermosillo Si yo saco Una canción Monitoreo primero Hermosillo Le fue a ir a Hermosillo Va a pegar en todo México No Me llenaba Era el rey de la taquilla Bueno Sí Sí Sigue siendo A quien más Al Remy El primero que me tocó Fue Fidel Rueda Y me acuerdo que Aparte de que lo entrevisté Al aire Fue para Facebook Llegando a mi casa Bien Vida Luego Eh No hice un coche No la entrevista Al siguiente día Y el video ¿Por qué no publicaron El amor de la convivencia No Si lo publiqué Y le borró Ay no sé Le dije No sé Yo no sé Qué pasó Algo dijimos No No Y no Pues no ¿Por qué no te gustaste tú? Hablé súper mal Era mi primera entrevista Con un ¿Quién estaba nervioso? Sí Súper nervioso Se me notaba De hecho su cara iba así de Que mataban a este Y yo Hijo de tu cara Que el video me da coraje Te vuelvo a entrevistar Perro Y dije yo Me han pasado muchas Una vez en el hipólogo Estuvo José Manuel Figueroa Vas a presentar Vas a presentar Uno Hasta ahorita te puedo decir Que para mí es un conflicto Hablar en público O sea En mayor escenario Sí Sí me la aviento Entro y Pero para mí Sigue siendo un conflicto Entonces Magia Tiene empezando Y el video tenía 18 19 Vas Tío Es que no es pregunta No quiero No voy a poder Me subo De volada O sea Dos minutos Voy a armar Y la una Con ustedes José Alfredo Quien O sea Los que no Los que no me estaban Los que no me estaban Pelando Que estaban pisando Así Y el señor José ¿Cómo? ¿Cómo? No O sea Me acuerdo que me bajé rojo Sudando Porque quería llorar No Bien pirata Bien pirata No Pues Volteo Y mi jefe Pójate 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 Y el En el momento No caí en cuenta Si escuché La risa de la gente Si escuché Si noté El de La gente Volteó al escenario Todo ese rollo Y ya cuando me bajó Me dijo Es neta Lo que dijiste Lo que dije Espérate Que no estaba Yo familiarizado No estaba familiarizado Con el tema De los músicos Y todo Y gente importante Que ya Pues que ya Estaban muertos Y es que dijiste Pues al reo Jiménez Y yo ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es ese cabrón? Casi Casi Fue así Pues ya está Más docente No sé qué tantos años Ah Pues Un error Lo tiene cual Se cancela Sí No quiere salir El artista ya Muy así Así me han pasado Muchos ¿Qué está costado? La primera vez Que entra el aire En la noche Ya yo solo Eh Me iba a despedir Con el pajarillo De Cornelio Vega Le puse una R A la pedida en medio A la Vamos con esto De Cornelio Vega Y de repente Sentí la cara caliente Y yo Ay Cerré el micrófono Y le arrasas por mensaje Al que en pan Piénsame Estos hermanos de la ANSA Si gente no No pensé que me iban a regañar Ni un feo Y no nomás me dijeron Ten cuidado O sea Que no te hubiera pasado Y los albures No faltan Todos los días O sea Todos O sea Meleños No es la típica Que tengo ahorita De ponme la cabecita dura La de la arrolladora Y yo claro Con mucho gusto Mi vieja Con falta de confianza O puras de algo así Pues Había una nota De una morra Que la ahorcó Su novio Y lo Más de una cadita No quieres una Me toca aguantar De toda la carrilla Y Y es lo que me gusta De hacer Y ahora en la expo Te toca En la expo Anteriores Has estado En el escenario Ese de Tecate ¿No? En el de Tecate Nunca me tocó Estar con la Tecate Ok Porque era nuevo Literario Se agarran apuros Que ya tienen Experimental Sí El Lupillo La Nathalie Nunca me han invitado A mí Aparte se cruzó La pandemia Y pues No hacía yo Lo que hago ahorita El año pasado Si me tocó Ese escenario Pero porque lo agarró La radio O sea Ese escenario Fue la mejor Y ahí nos tocó Estar Toda la temporada Expo Tengo un otra fallito Ven Que es el día De verlo de abajo Ahora estará Sí No Estuvo bien padre Porque Porque sí Sí Pasaban de hecho Compañeros Colegas de otras estaciones Y pasaron así Conmigo Que no volteaba a ver Pero Pero volteaban así Saludos Palmancito Que ya va Saludos Saludos Pal otro Y sí Pues bien padre Porque obviamente El año pasado Pues tuvimos La oportunidad De vivir esa experiencia Y es muy diferente Los escenarios De otras estaciones A como el que teníamos nosotros Entonces era mucha La diferencia Hacíamos show Bailábamos Poníamos a la gente A bailar Fue una experiencia Bien padre ¿Vas a ir otra vez? Sí Nos va a tratar ir Si vamos a tener Escenario otra vez Tecate no No Va a ser de la radio Sí va a ser de la radio Pero todavía no sabemos La ubicación del escenario Todavía no sabemos Bien en qué parte Nos vamos a tener Ahí vamos a estar Y Está bien padre Porque obviamente Nos toca hablar Mucha gente Porque al final de cuentas Pues toda la gente Que va a ir La mayoría es público De estación grupera Entonces nos toca Conocer a mucha gente Y a los artistas Que te toca escuchar Supongo de ahí Ah también A lo mejor no hay lleno O sea pero también Nos toca cubrir el palenque Al principio Fíjate mi primera expo Fui a todos los palenques Y deja tú Yo entraba A las 7 de la mañana Porque estaba con la Marlena En la calle De 7 a 11 Entonces yo llegaba A la casa a las 4 Y a las 7 Ya tenía que estar en la radio Y así me entré Porque fue mi primer expo Por el mes Mes y medio En ese entonces duró 20 días La expo Pero ya en esa temporada Ya pasa la rachita De quiero ir Quiero estar ahí Quiero foto Quiero esto O sea ya Ya en esto Se me antojan 3 nada más Pues no Y eso es lo que pienso Y no Es que le mandan a chambear Si es que sí La anécdota Más triste que tengas De este trabajo De la radio Bueno No vamos a poner Como aquí Oro de ella Sí Saca los pañuelos Para no decir Marcas Porque de seguro Que neta Que se aliviar No te da Ajá Pero no es como Que me vaya Me vaya a poner triste La que más Tú vete Tú vete A la bestia Esta real No No la más feliz Cuando me enseñaron El rating Y no puede ser más Y no puede ser más Y te leíste arriba Ajá Entonces sí fue así Nunca pensé Estar en ese lugar Nunca pensé En esa posición Y Y para Te puedo decir Que De las pocas cosas Que me han hecho En los últimos 5 años Eso ha sido Una de las Ajá ¿Cómo fue? Pero obviamente ¿Cómo fue? Porque Eh Si bien no hayas Estás siempre en un lugar O sea Dí que En un lugar muy padre No porque Donde hace mucho frío Ya está Sí ¿Cómo no voy a bajar? No Porque Se dio la La oportunidad De que checan El rating Regional De la mejor Y se dan cuenta Que estoy en primer lugar Ah que diga Que estoy en un muy buen lugar Entonces Pues no se aguantaron El mitote De De ahí te va No le digas a nadie Pero checa Estaba la lista Checate para que veas Y Y pues ver Quién está abajo de mí Ver quién le seguí De quién le seguí Y qué me seguía Era como Y la diferencia de puntos Ah si había Ajá O sea la diferencia de puntos De un primer a un segundo lugar Eh Digo Lo Me alegré mucho Porque no sé si Vuelva a tener Esa Esa Ajá O sea no sé si la pueda mantener O sea algún momento Me llegué con las otras A través de Mira Sigues ahí O Bajaste pero lo recuperaste Entonces dije yo Hay que disfrutarlo Y hay que Tomar las luces Pesejarlo Porque no sé si vuelva a pasar Pues felicidades Enhorabuena No no Chingón No muchas gracias Y hay que seguir creciendo En desarrollo Ok Sí Y ¿Algún proyecto Que tengas En mente Aparte de De redes Radio Hacer un podcast A ver No 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 Sabes que no Es que yo siempre en la vida Para todo O sea Hablándote en general En mi vida Eh Ah Casi no son muy toteros Yo soy De que Mira Y ahora Dale un cafecito Gachapurpa Eh Ya estoy Venía ahora Que soy vergüenza Yo en la vida Soy Me llega esto Vamos a darle Se me fue esto Por algo pasó Y va a venir Algo más Sí Nunca me gusta Planear las cosas Nunca me gusta El Quiero hacer esto Y me voy a proponer Y tengo que lograrlo O sea Nunca soy así Yo desde que Ah que padre Ajá O sea que padre O lo quieres Sí O lo quieres Todavía no me siento seguro Espérate un ratito Ajá Igual si me pasa algo malo Dentro de Por algo A lo mejor más a nada Te pasa algo peor O sea Siempre te doy de tomar En general O sea Saber Bueno Y enfocarte también En lo que estás ahorita Sí No Exacto Hay días Fíjate que me pasa Que no No disfruto el programa Porque siento que O no estoy concentrado O las notas No son buenas O simplemente No era mi día Yo trato de hacerlo Trato de hacerlo Normal que la gente No se dé cuenta Pero si hay días De De No me gustó No me gustó Mañana tengo que hacer algo diferente Pero si no lo puedes borrar No pues Es el problema Fíjate que antes Me afectaba mucho Lo que los comentarios De la gente Sí Me afectaba mucho Yo que eso Algo duro Tenía Tenía Sería La pregunta ¿Cómo tomaste O cómo has tomado el hate? Porque gente castrosa Que nomás Fíjate Fíjate que me acuerdo De Del Primer Mensaje de hate Ajá Un vato que Una cony ¿Cómo se llama? Su y yo una historia En la casa Estábamos en la casa En la carrita Comiendo pizza Teníamos cheve Pizza de lupita Y dijimos Dijo una mala palabra Y una mala palabra Ve nada más Que ejemplo El locutor Me ofendió Tanto el minuto Me despido De redes sociales Me voy a una vez Que me vergüenza Y me acuerdo Que la carrita Me dijo Pues la carrita Tenía muchos años En tele Y en radio El primero de muchísimos Lo bloqueé Así de No quiero saber Nada mío Me sentí un mal perro Y Y ya de ahí Te logro que Si me llega un mensaje Así ahorita Me te ríes ¿No? El teo Uno más para Néstor Quiero caerte peor Es el Es echado Paso a la lista De los delminados Sí, sí O sea realmente O no los abro Los doy No contesto O sea no son de importancia No te ha tocado El típico de que Ah pensé que no me ibas a contestar Ah sí Sí, sí, sí Muchos pues emocionan Como ¿Cómo se puede Pocionar? No, no pones este mensaje No lo ves Sí No, sí Si hay mucha gente En Me pasa mucho En Instagram De que Ah pensé que nunca me ibas a contestar O de Ah es mucho De hecho No, no te lo ves a contestar O no O ve las cosas Con Ay Con Aquí estoy Aprovechen No, sí me pasa mucho Que me llegan mensajes de Hace mucho te quería escribir Y no O hace mucho lo otro Y Y también está padre Pero yo ahí sí no entiendo El El rollo de la gente De Uy o sea Si yo le quiero escribir a alguien Le escribo O sea no traigo la duda No, o sea nunca Nunca Se me hace raro Que se me hace que la gente lo hace así como para que oleas Sí, también O por un ganchito que Ojalá lo oleas porque le estoy dando pena Me ha pasado mucho que me llegan mensajes en Whatsapp Por ejemplo yo no contesto números De hecho tengo desviadas llamadas de números que no tengo No soy de la por teléfono No me gusta Puro Whatsapp Entonces me llegan muchos mensajes Te marco Es para que juegue Sí Para que quiera Quieres Por Whatsapp Y Me han tocado que me llegan mensajes de gente que Cuando tengo en contactos Y de que Hola eres el Charlie No contesto Una vez estoy contestando ¿No? Pero fue así de Ya no me voy a tomar el ruido porque realmente no sé quién es Ahora que me hizo tu número en la peda No O sea es así porque yo no vi mi número Ah no ¿No? Pero esa vez son nada muy pedo Entonces Pero Oye no te acordas del extintor Sí pues Pero o sea hay mucha gente que O me marco O me escribe O O me pregunto ¿No es tú? Ajá Y yo pues obviamente no Pues no contesto Porque aparte Ni con mis amigos No soy de Ponerme que ¿Qué onda? ¿Qué haces? No O sea yo sé más de ¿Qué vamos a ver el fin? Anda, ándale pues Nos vamos al fin Y ya Tal hora De tal día No sé de estar mensajes Menos a la gente que no tengo cariño Bien Curios Sí Y a Master Restaurant ¿No has conocido Shakira? ¿Tú que eres admirador? No fíjate la vez Que lleno Hermosillo No me gustaba Oh qué lejos No me gustaba Y me acuerdo que en mi casa Sí fue un tema de ¿No has hecho Shakira? ¿Qué onda? Vamos O sea vamos en bola Y Estaba en la secundaria Estaba en la secundaria Y de que vamos Y Recuerdo que se cayó en cerquilla Y no Y no ¿Qué año? ¿Cómo? 2011 Madre Ya lo tiene bien presente No Ya después Ya después Que me gustó Como a los hijos Empezó a gustar Neta Ajá No sé que le mando saludos Oye Comprometete a Ya por eso Nos estás aquí A ver a que A que nos vas a invitar Para que vengan A la entrevista Chá Búscanos tú Agarra Sí Vamos chá Vamos Te voy a cargar Ojalá Te voy a cargar Y nos quedamos mandando mensaje A amigas tuyas Y no nos Bueno Esperamos Pero ya van a ver este video Ya Te voy a cargar unos días tres Ocupamos subir esta madre Sí Algún Algún sueño que tengas A corto Mediano O largo plazo Que Que sea De tu ramo De las De las comunicaciones Que quieras cumplir O a lo mejor Algo no Que no sea de su ramo O a lo mejor No sabes que no Necesito tener un radio Es que no 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 es cierto No es que Neta Hoy cuando lo mencionaba Ahorita No soy de Planificadas No 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 Entonces yo Como se vayan Hay cosas que se me dan Muy fácilmente Y que las pierdo También muy fácil Y otros que le batallas Sí 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 Entonces Yo siempre estoy de que No creas te ahorita No tengo planes No creas que Que Ay en cinco años Me quiero ver así De hecho Yo siempre lo he dicho No me quisiera ver A mis Cuarenta años Estando al aire Que flojera O sea La verdad Tanto tiempo Es un mensaje duro Para las O si les Están Sí Pero por ejemplo Ya Ya Ahorita que lo mencionas Pero si Si no te quieres ver De esa manera Que te miras bien En radio Como te ves No es que no No me veo como Ah voy a hacer En ese trabajo Voy a hacer aquello Si no lo que se me presente Cuando yo diga Ya considere Ahorita dices Ya A esa edad No voy a estar al aire Puede ser O puede que O puede que sea Antes O puede que sea Después Igual no sabemos Que va a pasar Ajá Entonces Yo siempre he dicho Si me dio una oportunidad Muy buena Y ya tengo tiempo En esto Pues ya lo que sí O sea Ya tú eres 500 años Ya viví todo eso Ya Como lo que decíamos ahorita Hay muchos que se enfrascan En si tengo que hacer radio Si soy locutor Tengo que hacer radio A fuerza Sí Si no hago radio Y donde me ofrezcan Entonces Entonces no De tus De tus Colegas locutores ¿Alguna vez has tenido Como alguna rivalidad? Sí Afonflir 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 Saludos a la gente Una cosa rivalidad Otra es conflicto ¿No? A veces me gusta No le voy a pelear con ella Se va a hacer nada Hasta cinco ¿De dos semanas? ¿Es en serio? ¿Lo has probado tú? Le tiré al también ¿También tú? O sea O sea O sea Alguien raspados ahí O sea Esa No Si Si Ven en mi radio No Pero te voy a decir algo Yo Si le tengo una pereza Le tengo un respeto Porque obviamente Tiene una trayectoria Y tiene una carrera Que Malaría Tener su edad Y poder estar vigente Todavía ¿No? Claro Eh Pero sí Como que no me agarró Ni cinco minutos De Mutuamente Ajá No sí 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 Porque ahorita nos llevamos Súper bien O sea No creas que Que quedó como algún roce O alguna Digamos que tenía que pasar Sí sí Nos teníamos que desahogar Los dos Nos dijimos las verdades Los dos Al aire No 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 Pero Pero Mi chance No si fue muy fuerte De mi radio Con otras rayos No porque no les doy El El gusto El gusto No les doy pie A que saquen su veneno Pero sí Tenemos muy identificados Quieren no nos caemos bien Y nos podemos De irnos saludando Ok También hay veneno En ese ambiente Sí mucho En este ambiente En la música Fíjate que La mayoría Te voy a decir la verdad La mayoría De la vieja escuela Por así decirlo Tratan de hacerlo Ver de que No claro que no Me llevo muy bien Con todos Jamás En la noche Y no sean mentirosos Claro que todos Tenemos alguien Que nos cae mal Claro que tenemos Alguien que ha hablado Mal de nosotros O que simplemente Nos hacemos click Y nos vemos Y no nos volteamos a ver Como todas las personas O sea Sí pues o sea Muchos Me repugna Que juegan ese papel De Soy el más buena onda El más buena onda Y no tengo pleito Con nadie Claro que hay pleito O sea Claro que hay rivalidad Claro que hay Esa peleita interna De egos De Yo sé mejor Ajá Claro que existe ¿Cómo que Charlie Tiene el número uno? No No pero sí Yo te voy a decir algo Yo nunca compito Porque así aprendí En la noventa y siete A trabajar Como se tiene que trabajar Yo me acuerdo Que en los eventos De Del hipódromo Llegamos a poner la imagen Llegamos a montar todo Y cachamos a otras estaciones Gruperas Haciéndole daño A las imágenes Él tenga bajazo Que robarse las lonas Que bajarle el aire A las llantas Estar Estar No No Y yo lo he dicho De hecho lo toqué al aire Y lo dije al aire O sea Porque yo hacía Es que ¿Quiere que no se quiera? Sí Porque nos pasó hace poquito Digo eso pasaba hace cinco años Ya ser novita Es una corrientada O sea Ya es una ¿Eso pasaba que mi agua? Sí ¿Ya dijo? Ah ya dijo ¿Dónde arde? Ándale Entre ellos Imagínate afuera Sí Imagínate afuera Eso sí Nos pasó De hecho Cachamos Al que está en la unidad Antes de la caliente Que ahí Por ejemplo El Caron es muy buen amigo mío Y ahí trabaja Y ahí trabaja O sea Ahí ya hablando nosotros No hay rivalidad Menos bien con la flaquita Con la adenia Nomás El Tata El Tata El respeto es para el Tata O sea Te puedo decir que soy fan del Tata Me encanta el personaje del Tata Es buen tío O sea Aquí estuve Yo puedo estar Vendo acá a una hora hablar Y No muevo En la Tatagüe le llegó Y le dio Un bluces Y una cosa Digo Los presionados Te dirías ahí Ya tienen un tío Muy cabrón Sí Y ya para mí El Tata es el Tata O sea Esa personaje No hay otro igual O sea Para mí Mis respetos Búsquenlo a Escobarú Ahí En Lóbregón Por los lados Después No está ahí No Pero sí existe Ese rollito De Yo sí tengo No voy a decir No es para que no No damos importancia De Ah le caigo Pero sí hay Pero yo sé que él sabe Y Él sabe que yo sé que nos caemos mal El Tobi es una persona El Tobi Hernández No 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 Sí Es que no hay bronca Cuando Nos pasó Que nos trabajaron Dos lonas Yo sí lo dije al aire Porque nos dieron un video De quienes fueron Oh hay evidencia Entonces Yo al aire Sí Yo al aire Sí Dije que No sea no así Es que Como que Son nuevos Sí No no se me hace Algo bien Pero Pues bueno que es que Cada quien trabaja Con sus valores Sí 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 Yo te puedo decir que En los años que tengo Haciendo el rayo Jamás Fíjate me acuerdo que el pipeto Aprendí muy bien de él Aprendí muy bien de él Porque me acuerdo que uno nos decía Si yo los cacho Poniendo una calca La 97 Arriba de la calca De otra radio Es baja automática Corro O sea no hay explicaciones No hay Hay que Hay que jugar Ni intenten defenderse O sea en cuanto Yo los vea Porque nos checaba En la calle Pero sin que nos dábamos cuenta O pasaba el otro carro O de lejos O como se mueve la chamba Entonces Y nos tocó que Que Nos llamaba mucho la atención Por ese lado Entonces aprendí a trabajar Bien Es que la competencia Está en el micro O en el contenido Sí 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 100% Muchos no Muchos no No lo entienden Pero ¿A poco Si hay otros rayos Que pegan calca arriba De la De otra radio Sí Está tan grande La una Una vez cachamos a la mejor Aquí estoy ahorita Pero sí los cachamos Sacan una calca De este huevo Así la calca A la mejor Pero tú estabas en En la número uno Yo estaba en el número uno La calca del número uno Así Y la Y la otra Así Entonces Contra la luz Y el contorno De la 97 Abajo es la mejor Pero estaba otro equipo De trabajo O sea Dicho Cuando pasó eso Nadie Está ahorita En el radio Este equipo Trabaja Está en la caliente No 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 me quedo Me está en el mundo No me van a queder No me van a queder No me van a queder Por favor La caliente Para que me estaba Estar en la boca No pero voy a hacer algo No te molesta Lo dejamos Si te molesta Ah no No en el caso Pero pues Se supone Es que no tengo problemas Con ellos Estar situadas aquí Se supone Se supone No Yo tengo problemas Con ellos O sea Ellos tienen problemas No no es cierto Pero si Es que te voy a decir Te voy a decir la verdad Con todo En los eventos Donde nos topamos Diferentes estaciones Ruperas Son los únicos Que no se mezclan Con nosotros Ni con nosotros Ni con la invasora Ajá Llegamos nosotros Cada quien tiene su espacio Y a saludar La mejor siena Trabala 97 La gente topes Y jajaja Me ha tocado a mí De que me hacen señas De la carpa de nosotros De que vas al aire Y ahí voy corriendo Porque me quedo Platicando con los de 97 Ahora Tengo buena amistad Con todos ellos Y es como que Ah pues agarramos la pena Sí Entonces ellos son los Que no Se llegó a comentar En su momento Por una persona Que trabaja ahí Que el jefe de ellos Les tenía prohibido Saludar A alguien de otra radio Ajá No sé si esto Ahorita se sigue usando Pero ese mitote Si corrió mucho Entonces No tengo nada En contra de ninguno De ellos Todo bien O sea Los saludo Casi toda Los saludo Los saludo Es que Les quiero barrer Solo me decimos Un bien Los saludo Casi Pero saludo Hasta todos Es que llovió No Si llovió Esta revolta Es que mira Esta persona Esta persona Si lo va a saber Que es el Nos tocó un recorrido Ya lo dijo ahorita Ya nos tocó Un recorrido Con el alcalde En el recorrido Puede que lo encuentre Nos tocó Un recorrido Con el alcalde Y anda Esta persona De esta estación La Lupillo Por la Tatahuila Por Televisa Anda El Mansito 97 Hacemos varios Entonces grabó Un video Le que ¿Qué es el compa Lupillo? ¿Qué es el compa Mansito? ¿A qué es el compa No sé qué? ¿A qué es mi compa? Saludos Y aquí te brindó Ajá No lo brindó Sino que no dijo mi nombre Dijo no sé qué Y ajá Y fue así de El Lupillo le dijo Cayó mi boca Compa ¿Cómo que no sabe Qué es el Charly? No porque tenga que saber Pero entre las otras Veras Nos conocemos Es el Charly Charly se lo presenta Y Y Y Ah sí No Entonces ya de ahí De ahí fue cuando Nos llegamos a topar Dos o tres veces Y me saludaba Y yo también Nos saludaba muy bien Y si me saluda Lo voy a saludar No hay bronca Pero sí Hubo como Ajá Como ese de Así como Sí Pues en el caso Y fue lo que pasó Pero ahí en el fondo Tengo Como te digo Yo creo que Con c*** Saben Digamos que Ahí mueren temas Sí pues Te digo Con el que más tengo relación Es con el carolino O sea De hecho Cuando hablamos Él y yo No tocamos para nada Temas de radio Como que La amistad Es totalmente Independiente De donde trabajas Donde trabajo yo Nunca tocamos Tema de radio Y me ayudó Súper bien con él O sea Te puedo decir Que es con el que más A los demás Los saludo A los que mencioné ahorita A Tata A la Denia A la flaca A Tus colegas Me voy A la Denia A la flaca A Tata A Tata A Tata A Tata Hay una de que van a correr Que yo sé que nunca le caí bien Ah ok Nunca le caí bien Nunca le saludo Sí O sea Si le gusta A Otan Ajá Ah ya sé Para que no lo tapen Un buen perro Un buen perro Nunca le caí bien No sé por qué Nunca le saludo Se llama como una princesa Sí Sí Espérate Esta persona lo que hizo En un evento Para que te des cuenta El nivel de corrientada Para que se den una idea Estuvo el panter En el cum Panter bélico Ajá Y resulta que Salgo yo por un Por una persona Le entrego un boleto Y cuando adentro Me tapó el carolino Entonces ya me quedé Platicando con él Yo andaba Andaba pedo Y sí Nos pusimos a platicar Llega la Denia Y llega el Sammy El Sammy está con la Denia En la noche Entonces Nos ponemos a platicar Ajá Nos ponemos a platicar Los cuatro Y todo súper bien O sea Neta No había tema De rado Era Ah pura cura Llega esta persona Con el de redes sociales Que está ahora ahí Entonces llega Y De que Ay que te manos una foto Le dije yo Al carolino Me dice sí Y de que todos No todos Entonces como yo estaba Ya para bajar la rampa Para irme para abajo del cum Y eso está en la parte de arriba Le paso mi celular Porque dije yo Pues de arriba para abajo Que se toque Yo lo borracho que andaba Le doy el celular Me lo entrega Bloquea Y me lo echa a la bolsa Y ya Andaba ahí abajo Y ahí disfrutando el show Y me empieza a marcar Mi jefe Y yo Uy chinga Terminé de trabajar Dije yo Tómate el rollo Pues ya déjame en pan Y ya déjame disfrutar Y a más atrás llamada Y yo ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Con lo que acabas De subir a tu Instagram Y yo Y yo Porque si nos tienen Como que muy de Cuidado Hasta pistear No No lo hagas Subas Que estás con el uniforme Y estás pisteando Y yo Que yo sepa No he subido nada Ya ok Entras y que lo borres Ya Entonces entro El No es un talad Entonces entro Y la última historia Era la foto Que nos tomamos afuera Y le puso Pura 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 caliente Y un fueguito Y la posteó Y le puso Y le puso Entonces ese nivel De Para que se den Ideas Que no piense Que yo soy El Si estás Estadro Entonces obviamente La voz Le tomé captura Antes de borrarla Y Y nunca lo aclaraste Eso No Lo repetiré Con el carolino Porque obviamente No me interesaba Hablar nada Con esta persona Sino que era un tema De Que persona tan corriente Tienes de Compañero de trabajo No O sea Te puedo decir Que a mi jamás Me hubiera pasado Por la mente Ni siquiera intentarlo O sea Exactamente Entonces situaciones Así como esas Desde que Nos vamos a contar ¿Has tenido que lidiar ¿Cómo te va? Sí No Si la neta sí Muchas gracias Fue golpe bajo Muy bajo Sí Muy muy bajo Ay gente Contente Muy buen Sí Ay mucho ¿Qué más? Ay mucho Mucho Dejamos con madre Y nos transformamos Sí En un Betaneando aquí Desde el La patina Esa fue Sí Y te gritó Sol año Y son Nomás Nos van a poner Siempre No es que Puedo decir algo Mi vida es una novela No porque yo quiera Se la se ha dado Cuando recién llegó A la radio Que me pasaban cosas No creía O sea Ya que es mi amigo Ya se da cuenta ¿Cómo le pasan cosas? ¿Cómo le pasan cosas? ¿Cómo le pasan cosas? ¿Cómo le pasan? ¿Cómo le pasan? ¿Cómo le pasan? ¿No me acuerdo Entrar a un bar una vez? ¿Por qué? Porque Te robaron los estituales No digas el bar Sí No digas el nombre del bar Pero ¿Por qué supuestamente Te vetaron? ¿Qué? ¿Por qué le pegué a la gerente? Porque le pegaste a la gerente A la gerente Ok Pero no es cierto No le pegué Eso Mamá le apujó Él a ver una ore Y lo me sacó una vez Porque mojé al gerente Ok Pero no porque quisiera O sea Le echérimos una la sheve Y cuando se subió la tapé Y cuando pasé por ansiedad Él se me soltó el dedo Lo borracho que andaba Y una sheve Sí, sí Se andó en la mesa No, muchas cosas Me han pasado bien Fuera Fuera del medio Para que de otra tico Fuera Bien rando Vamos a tener que hacer Una segunda y tercera parte No Cáete la boca Va a tener muchas cosas Que contarle No, dale Pues ¿Qué es lo dueno? ¿O tú? Otra Otra Si quieres contar Otras cosas Adelante Este es tu momento Nosotros aquí estamos Bien rato Si quieres contar ¿Quién más? ¿Quién le pesta Los pies? O sea No es peor Depende del uso De las botas Fuera del medio Algo que Nunca he contado Tampoco Una vez me volví En el carro Y salió la noticia No Obvio No Porque nos hicieron El paro Que no saliera Pero inventé Que me van a robar el carro Pa' que el seguro Me lo apagar O sea Pero si fue Pérdida Oye Lo dicen Bobajita Como si no se perdió Oye Le vas a poner así Lo desiré A tu Pa' que el seguro Pá' que el seguro De cuál No Si Pero Es que este Cuenta salió Una peda Y yo quisiera Desayunar Vamos a pistear Tratar que Me desayunar Voy Justamente En el tope De reducción De velocidad Que está pasando Pemex Cuando entras En Nogales Rumbo a la presa El tope Donde se sube La callecita A pie del coloso Ese tope Entonces yo voy así Y yo el carro lleno Y todos pisteando Y la música A todo volumen Y me pasó Una patrulla así Entonces literal Fue así de que Los oficiales Y yo así de Muy bien Entonces viene el carro Detrás de mí Y veo que retorna Y literal En el último efectivo Que traeamos O sea Completamos Entre todos Para el desayuno O sea Que yo tenía dinero Pero en mi casa Y todos En la tarjeta Y así Y veo que se regresan Y dije yo Pisa No me alcanzas Segunda De cuarta a segunda Tercera Bueno Se levantó Me besó por una calle Que obviamente Jamás en mi vida Me iba a pasar Entonces yo en una lomita Subo la lomita Ahí en el ranchito Y bajando de la loma Está una curva cerrada Sí Entonces bajo yo la curva Y cuando bajo la curva Bueno bajo la lomita Veo la curva Y quiero pues seguir En la calle Pues no O sea El carro se hizo así Pegó en la guermisión Y ta ta Daríamos tres vueltas De hecho nos frenó Un árbol Entonces caí el carro Sin parado Pero aparte fue O sea Fue todo en dos segundos Pero bien loco Porque yo agarraba La manejadera Yo era el único Que tenía el cinturón Y pude ver Como todos se movían Como trapos Así entre una lavadora Entonces ya Se paró el carro Y yo Están bien todos Y tú te dije Ay Porque se rentaron los vidrios Todo el mundo cortado ¿No? Pues se llevaba a bajar A todos Yo creo que ese carro Servía Y yo Me voy Me voy Me voy Me voy Dije Y yo me voy Me voy Cuando me bajo Caminé así para enfrente Para ver el carro de frente Si prende Pero está de cabeza Una, dos, tres Y llego a la esquina Y veo que pasa La patrulla que me va Correnteando Pasa Y otra vez No importa Dije No me alcanzaste Perro Dije Claro Me movió el pie Pero no me alcanzaste Pasa la patrulla Y no me ligera Entonces yo me regreso Y empecé a dar A mis compas Mi trae Es una prima ¿Para este lado? No El carro se derrapa así Para el curvo El tranchito Sí Entonces peguen la guarnición Y la La El camión estaba muy ancho La Ta 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 Caemos Obviamente una llanta se salió La otra quedó volteada Va a ser bien carne Y yo Bájate todos Vámonos Córale Y corriéndonos dos cuadras Y yo cuando me hice así No tenía los lentes Y yo no Yo no me hice los lentes Para dormir Para bañar Nomás Y Y yo los lentes No te acuerdas que no veías Ajá Y todos Los celulares Vamos para atrás Vamos corriendo Celulares Aquí está tu lente De tu celular Ta ta Vámonos Dos cuadras Otra vez Todavía me Me tomé el lujo De bajar la hielera A la venta Para tirar una casa Y que en este carro No encuentran alcohol Ta La guantada Tuvía el pasaporte La licencia Ta Todo Vámonos A darle un Uber De ese punto a mi casa Nos subimos Me subí en frente Y en cuanto Ah Te me regresé yo A tomar una foto Pero las placas No me las sabían Y En cuanto Cierro la puerta Del Uber 9001 Te acabas de robar Mi carro No sé dónde está Por favor Ayúden A ver tranquilo Es que no puede Y en el Uber Todo mugroso Todo No puede El Uber Iba así de Nos veía todo Y el baile ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo veo en algo Se está Ahí van a decir El Uber Se está poniendo Bien raro Sí Y ya a las 6 de la mañana En domingo Madre Entonces ¿Qué carro había tal? Placas tal ¿Cómo pasó? Está en una fiesta Salida No estaba el carro No sé Tenían desocupadas Si lo encuentran Te vamos a avisar Ya todas las unidades Ya están avisadas De los diferentes niveles De seguridad Ya saben O sea estatales Municipales Y ya vamos Vamos a mi casa Íbamos por ahí Por pasando barrerías Y Para eso les decía A mis papás Dije Esta novela Me la va a querer Todo el mundo Por supuesto Que el carro Era mío Yo lo había pagado Yo todo Pero como mis papás Me decían Si sales No pisteas en el carro Te lleves el carro Y dije yo No voy a vivir El resto de mi vida Con mi papá Te lo dije ¿No? Te gané Andaba Que tirate Por Entonces No voy a ganar A huevo Le marco bien mal Primer pitido Me contesta Porque fue Domingo Seis de la mañana ¿Qué pasó? Me dijo Verónica ¿Cómo que te hago ¿Dónde estás? Voy por ti No, no, no Porque no le voy Dando vueltas Yo empecé a averviármela Pero dime ¿Dónde estás? Te voy a colgar Porque tengo que Tener que desocupar a alguien Le cuelgo Los tres minutos Me marca Contesta Te damos 911 Ya encontró tu carro Y dije yo La llamada Puede ser mi deprueba Tengo que seguir actuando Ay, qué bueno Dígame ¿Dónde está Peck? Por él Y todo el día Deja, Toby No me pasó Nada Nada, nada Yo estaba lleno de sangre Porque yo De mis amigos A bajarse Ellos Tampoco Nadie se fracturó Nadie Nada Fue raspón Fue raspón Es por los vidrios Pero pues Se soltaron sangre Entonces yo Los bajo Y todo eso Y Realmente el carro Son tan parte Que los que te horroraron Tuvieron un accidente Qué bueno Te dije yo Por culo Perro desgraciado Afuera En el carro En el carnicar Y vamos Yo manejando copiloto Tres atrás Uber Yo copiloto Tres atrás Entonces Cuando vamos llegando al lugar Me dice el de Uber Oye, pero ¿Cómo vas a llegar así? Estás lleno de sangre Estás como sospechoso El Uber ¿Qué cuentas tú? Cambiamos de ropa Si quieres Pues todo bien Envichados En el Uber Los dueños O sea Vente yo Con la camisola Hasta aquí El pantalón abierto Poshi Y Un buen de vecinos Y ahora Estás bien vestido O sea Y el vato La playera Del vato Así me quedaba Aquí el rajo De mesajilla No, cállate la boca De fe Entonces No pueden llegar Todos a ti Ayudándome Como si Todo bien Es más Sacó un gel Y un trapo Gel antibiatero Porque estábamos En pandemia Tata Tata Limpiérate los brazos Pues más Que yo solo Ay, ¿qué le pasó a mi carro? No vera Ya te la sabes Pero para eso Hay 15 patrullas Porque con un reporte de robo Y un carro que se ha accidentado Con reporte de robo 15 patrullas Un montón de policías La bombera ¿Qué te pasa enseguida? Espérate Una señora Una señora Ahí le iba manejando Uy, no puede ser Decía yo Entonces yo con un policía Y me dice Eso, señor Carlos ¿Qué pasó? Misma historia que la llamada Así, así estuvo el rollo Ajá Ven para acá, amigo Yo en ese entonces Era cuando estaba con el carolino Y nos veía mucha gente en Facebook Entonces sí, mucha gente me ubicaba ¿Qué? Y el vato me dijo Antes de platicar con él Me dice O sea que si eres un desmarre en persona, ¿no? No nomás en el programa Y yo ¿Por qué? ¿Por qué, oficia? Vente, ven Ya se refiere A ver Vente Y me jala acá atrás de la patrulla Arriba de la patrulla Está uno de mis compas Que se volteó con nosotros ¿Lo conoces ahí? Eh ¿Por qué? No Pero mi vida No topo Nada más rollo ¿Qué se nos olvidó? Este con Ay, no mames O sea, en ¿Qué eran anchos? Yo venía en la cajuela Pero como iba Yo manejando Porque yo otro tres atrás Y el espacio del Uber Era el espacio de mi compas Pues vamos Son pletos Entonces Mira, mi acuerda estaba arriba del carro No lo hemos podido hacer hablar Está en shock Ya lo revisamos No tiene nada Pero Si no lo conoces Se lo va a quedar detenido Hasta que pueda hablar Y diga Quien más lo está comprando Porque está en la parte de atrás Si lo conozco Se lo robaron junto con el carro Y no, no Te quedaste con mierda O sea, loco Pueblo Te quedaste con mierda No, que aguantara Y no se de todo Y sin referencia No, te pasaste de la anza, loco No Dime cómo pasaron las cosas Te podemos ayudar Yo no venía manejando Venía a él No, pues ya Pues tuve que decir la verdad Entonces ya Marca, invita el soporte de robo Marca la seguridad Diles esto O sea, con un trapo Y limpia la sangre que se ve Porque hace decir que venías tú solo O sea, armamos una novela Pero ya con ellos Obviamente que ellos Tienen la experiencia Y que saben qué decir Y aparte lo que seguro Sí Llegan mis papás Ya nomás se quedaron dos policías Todos se fueron Y se baja acá Mi papá ¿Qué pasó? Así lo he encontrado Y el policía Dile la verdad Así lo he encontrado Yo, ¿verdad? Dije yo De que me tengo un cachetadón Que me va a mandar a dormir Dije yo No sé Lo que pasó Y que venía Y hasta la fecha El crey que yo no venía Porque el carro Como tenía sangre Y yo A mí no me pasó nada Y el papá Cure que yo preste el carro Y al que se lo preste Le pasó eso Y no, pues ya Ya confesó Me regañó Cinco veces En cuanto llevo eso Por la verdad Cuando se se fue Mi papá fue policía Entonces se fue a platicar Con un policía Y me habla Para regañarme Llegó un tío Que es policía Me regañó Frente de mi tío Con el de la aseguradora Con el de la grúa O sea, pues Dile Ya me lleva Fue el quinto reino Me lo sé en memoria Desde aquí va esto Decía yo Y así me la venta Entonces cuando les digo Que me ha pasado Y todavía pasan cosas Bien pasadas de lanza Son de este tipo Entonces Ahora sí Si te queremos más Son de este tipo De las cosas Te las buscas Y pues Haz caso No otra Ay, lo que es lo que era Para ver todo aburrido Esa es la experiencia Más fuerte que he tenido Fue en los míos En los míos Pues muchísimo Y yo creo que Tu compas que se quedó También O sea, por eso Vale cuando Que no maneje No No, pero Banejo bien Ya soy responsable Pero buenísimo 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 Pues algo más Que quieras agregar Pues agradecerles Por la invitación Me la pasé muy a gusto Platicamos bien suave Espero que censures De algunas partes Ni madre No, no Va a salir todo Mira, creo que es lo mejor Lo que tú dijiste Lo que dije yo Pues tú sabes Tú sabes Aquí nos llevamos los dos Tú sabes Lo dejamos aquí todo No, no, todavía No, no Muy agradecido Por supuesto Me la pasé muy bien Como les digo Eh Hablé de todo Creo que no me faltó nada Eh Si hablé de alguien De alguien de ustedes No se ofendan Saben que es la verdad Pero Pero no Muchas gracias Nomás agradecerles A toda la gente Que lo vio completo Muchísimas gracias Ojalá que puedan comentar Si les gustó o no Si no les gustó No comenten Si si les gustó Comenten mucho Si pueden compartirlo Para que más gente lo vea Que me llegara Muchísima más gente Y no les cuesta nada Reaccionar Así es que Ojalá que puedan hacerlo Y Que te sigan dónde Que te escuchen dónde En redes sociales Estoy en un físico Como Carlos Lorenzola No es página Es cuenta personal Así me encuentran Como Carlos Lorenzola En Instagram Charlie Charlie Y lo pueden escuchar Todos los días Bueno de lunes a viernes De 3 de la tarde A 5 de la tarde En la mejor FM 98.5 Y pues en las fiestas En las fiestas Cuando quieran Cuando quieran Que te Que te Donde se va Que te choferes Ándale Exactamente Consejo para Para robar Es que todo También Y salir corriendo Sin desenvoltarse Bueno Charlie Muchas gracias Y mujer gerente Ya los escucharon Síganlo Escúchenlo Síganos Compartan Denle like Todo ese Madre Y ya también Somos de Hermosillo Decimos 8888 ¡Bua! ¡Bua!